Hola, hola chicos, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 y 21, estamos puntuales y ya estamos con la hora para empezar. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, están bien, ¿verdad? Están pues seguro con la expectativa del examen que, bueno, se han desarrollado el sábado, el domingo, seguro que han estado revisando las preguntas. Soy sincera, chicos, no las he revisado, no las he visto. Por acá me mandaron el archivo, más rato en el receso las voy a abrir a ver qué encontramos en las preguntas, si es que han tomado alguna pregunta de las semanas que ya hemos ido trabajando, ¿no? De repente hay una por ahí de Lítico, de repente hay una hecha bien o de Grecia o, ¿no? Entonces, ustedes las han visto, chicos, ahí me van comentando, ¿ok? Si ha estado difícil el examen o creen que han estado sencilla las preguntas del curso de Historia. Por lo general, las de admisión son un poquito más difíciles que las de CEPRE. Por lo general, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque en general los temas que te van a tocar son más variados. En cambio, en PRE, tocamos los temas que hacemos en los boletines específicamente, ¿no? O sea, del boletín, hablamos de Chavin, de sus centros religiosos, de su religión, tomamos de eso. En cambio, en el examen de admisión, como que te pueden preguntar hasta de los persas. Y los persas acá en nosotros, por ejemplo, no lo hacemos, ¿ves? Entonces, en la admisión, pues, es preguntas que pueden ir más allá de lo que en CEPRE te damos. Entonces, por ahí puede ser que de repente alguna sorpresa, ¿no? Pero en sí, en sí, este, alguien que está en la PEPRE, sobrado, responde las preguntas de la admisión de cualquier universidad, ¿no? Sobrado, de la Católica, la resuelve. ¿Están callados? ¿Cómo están? Líctor está aplaudiendo, está dando señales de vida, ¿no? Como quien dice, acá estamos, ¿ok? Aunque sea con unas palmadas, ¿ok? Entonces, voy a comenzar a compartir el material, ¿ya? Permítanme dos segundos. Gracias. Ya, chicos, ya estamos, ya estamos compartiendo. Entonces, otra vez saludo a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Este, ok, por ahí pregunta Fabiana si tenemos el boletín de esta semana. Sí lo tenemos, Fabiana, yo sí lo tengo. A ver, ¿cómo te lo hago llegar? Acá te lo adjunto, ¿ya? El PPT, ¿verdad? Yo te lo mando acá. Vamos a juntarle a Fabiana, que está pidiendo el material, así que por acá le vamos a mandar. Espéranse, chicos, los demás no se me aburran, ¿eh? No se vayan. A ver, aquí. Semana 6. Aquí está. Ya, ya lo estoy subiendo. Ahí está, ¿ves? Ya. ¿Sí llegó o no? A ver. Dice, no se puede conectar a OneDrive. Intente cargar nuevamente. ¿Por qué sale eso? No entiendo. Si lo cargué. ¿Alguien sabe, chicos, por qué no se subió? ¿No? No es raro. Fabiana no se pudo mandar, no sé por qué. Alguien ayúdele a Fabiana para que le puedan mandar el esto. ¿Ya, chicos? Mientras voy avanzando con la clase, sean solidarios. Mándenle a su compañera el boletín, el material para que lo tenga. ¿Ya? Sean buenos hermanos, hijos de Dios. Solidarios, fraternos. Empáticos. ¿Ok? Ya. Uf. Entonces, hoy día trabajamos semana 6 que corresponde a Historia del Perú. ¿Listo? A ver. Cualquier cosa me escriben, ¿ah? Porque los noto muy callados. Están muy silenciosos y eso, este, no sé. Hay que animarnos un poco. Estamos en el mes de la Navidad. A ver. Comenzamos. Semana número 6. Vamos a hablar del intermedio tardío hasta los incas. ¿Ok? Vamos a ver qué encontramos por acá. Listo. Vamos a comenzar hablando de esta etapa intermedio tardío que, para hacer un poco de memoria, acá hemos replicado lo que tú vas a encontrar en la semana 2, cuando hablamos, ¿no? De la periodificación de las culturas prehispánicas. La propuesta de Rowe y la de Lumbreras son las que tomamos como referencia para periodizar la historia peruana prehispánica. En esta periodificación observamos que John Rowe comienza hablando de un horizonte, ¿no? Para luego pasar una etapa regional, para luego volver a un horizonte, después volver a un intermedio y finalmente llegar a un último horizonte, ¿no? Entonces, ese es el esquema de Rowe. Mientras que Lumbreras nos habla de una etapa formativa, para luego pasar a una etapa regional, para luego pasar a una etapa de expansión con Guari, para luego pasar a una nueva etapa regional y finalmente llegar a una etapa de máxima expansión con los incas. ¿Bien? Como ya hemos dicho en su momento, estos esquemas tienen una principal diferencia en que los criterios son diferentes. El criterio de Rowe se basa en la evolución de la cerámica en el estilo de la cerámica, porque en cada una de esas etapas tú vas a encontrar un patrón de cerámica distinto, ¿no? Por ejemplo, con Chavin, su cerámica es monócroma, globular, con asa, gollete, estribo, con incisiva, ¿no? Y ese patrón de cerámica tú lo vas a encontrar replicado en todo el área donde Chavin se expandió, ya que recuerda que la expansión de Chavin se debió a fines religiosos, ¿no? Por el prestigio de sus sacerdotes, ¿verdad? Cuando llegamos a la etapa del horizonte en medio, pasa lo mismo con la cerámica, pero ahora que tiene el patrón de los waris, ¿no? Esta cerámica wari que tuvo varias etapas, ¿no? Una fase Robles Moco, la otra fase Pacheco, pero en sí es una cerámica que tiene policromía, que también es pictórica, ¿no? Y de muy diferentes formas, entonces esa cerámica también la vas a encontrar replicada en todo el espacio donde waris se expandió. Y lo mismo pasa con los incas, ¿no? Con la cerámica inca también la vas a encontrar en todo el espacio donde ellos se expandieron. ¿Por qué? Porque los horizontes son expansivos. Expansivos, son expansivos. ¿Y por qué hablamos de cerámica, profesora? Porque para John Rowe, cultura es cerámica. Hablar de cerámica es hablar de cultura. Mientras que para lumbreras, la referencia que toma él es en base al desarrollo socioeconómico de los pueblos. Cuando estamos en la etapa del formativo, Chavín es la cultura más importante. Y Chavín se expande, ¿verdad? Chavín se expande por medios religiosos, ¿no? Del prestigio de sus oráculos, ¿no? De sus oráculos. Entonces, cuando Chavín se expande, según lumbreras, expande su economía. Chavín vas a encontrar que su modelo se basa en buscar que los demás pueblos le entreguen parte de sus excedentes. ¿En base a qué, profesora? En base a que los Chavín te van a dar predicciones, ¿no? Acerca del ciclo de las lluvias. Entonces, con esas predicciones, tú a cambio le vas a entregar una parte de tu producción. Además, recuerda que también hay un respeto, hay un temor al poder de su dios, ¿no? Un dios terrorífico que estaba presente, estaba esculpido, ¿no? En el lanzón monolítico, al interior del templo de Chavín de Huántar. Entonces, Chavín tiene esa manera de expandirse, ¿no? En base a su economía, ¿no? Que va a funcionar de esta manera. En el caso de Huari, se expande por términos, ¿no? Formas violentas, militaristas. Y Huari, pues, va a controlar, ¿no? La economía también de todos los pueblos que la van a a, este... Van a estar, ¿no? Subordinadas por ella. Y Huari va a utilizar andenes. Huari va a utilizar, pues, este... El sistema de los archipiélagos también. También, este, va a utilizar, este, sus ciudades cabeceras para poder administrar los recursos de todo su imperio. Entonces, esa es la forma como se desarrolla socioeconómicamente Huari, ¿no? Esas son sus características en todo su área de expansión. Y con los incas, pues, sabemos que los incas, su desarrollo económico, tienen dos características. La reciprocidad y la redistribución, que van a regir en todo su imperio, ¿no? Entonces, ese desarrollo socioeconómico es lo que analiza Lumbreras. Hemos hablado solamente de los Huaris, ¿no? Ya los intermedios ya los estamos dejando porque solo estamos tratando de recordar. Algo que ya la clase pasada hemos explicado. ¿Ven, chicos? Ahora bien, vamos a empezar con el intermedio Tardíox. Es la propuesta de ROW. Porque si hablamos de la propuesta de Lumbreras, Lumbreras lo llama estados regionales. En algunos casos también lo vas a encontrar como segundo regionalismo. Ya, también es lo mismo, no hay problema. O si no, segundo desarrollo regional. Ya, segundo desarrollo regional, segundo regionalismo o estados regionales o intermedio Tardío. Son términos que se utilizan para hacer mención a esta etapa. Etapa que tiene como origen la decadencia de Huari. ¿Por qué profesora habla de la decadencia de Huari? Porque recuerda que para varios autores Huari fue un imperio. Y un imperio tiene como característica la expansión en base a la guerra. Entonces Huari tuvo pues un ejército poderoso. Construyó una red de caminos. También estableció unas ciudades, ¿no? Que se conocían como ciudades cabezas de región para poder administrar todos sus recursos, ¿verdad? Entonces, en base a todo eso, Huari logró expandirse. Llegando por la sierra hasta la zona de Arequipa. Y llegando por el norte hasta la zona de Lambayeque, Cajamarca. Entonces fue una expansión superior a la que tuvo Chavín, inclusive, ¿no? Entonces, cuando Huari llega a su final, ¿verdad? Por problemas de fenómeno del niño y también por conflictos políticos al interior de la clase dominante. Pues Huari va a dejar su herencia en cada uno de los lugares en donde Huari se expandió. Por ejemplo, Huari se expandió hacia la Sierra Centro, ¿verdad? Entonces, cuando desaparece Huari hacia la Sierra Centro, vamos a encontrar a los Huancas, por ejemplo. ¿No? Los Huancas. ¿Y qué tiene que ver, profesor, los Huancas con los Huari? Que anterior a los Huancas, los Huari estuvieron ahí. Pues los Huari fueron los que dominaron esa región. Si, por ejemplo, hablamos de los Chancas, ¿no? En Ayacucho. ¿Qué vamos a decir? Que antes de los Chancas, ¿quiénes estaban ahí? Los Huari, pues porque los Huari fueron los que se expandieron hacia ahí. Si hablamos de la cultura Chimú, ¿no? Por el norte. ¿Quiénes estuvieron antes que los Chimú ahí? Los Huari. Los Huari estuvieron, dominaron toda esa zona. O sea, lo que estamos tratando de decir es que al terminar Huari, al entrar en decadencia Huari, y también Teaguanaco, ¿no? Porque estuvieron de la mano. Vamos a ver que en esos mismos lugares en donde Teaguanaco y Huari se desarrollaron, ¿ok? En esos mismos lugares comienzan a aparecer estados regionales. Y estos estados regionales van a tener herencia de lo que Huari les ha dejado. O sea, que van a resultar de la desintegración de Huari. Y se va a ver en estos lugares el aporte que Huari los deja. ¿Por qué digo aporte? Porque, por ejemplo, tú me hablas de los chinchas, por ejemplo. Tú me hablas de los chinchas. Profesora, que los chinchas fueron excelentes pescadores, ¿no? Comerciantes. Manejaban bien el tema de la navegación, ¿no? Entonces, todo eso. Y yo te pregunto, ¿y cómo es que los chinchas aparecieron así de la nada, como que chisqueo los dedos y ya los chinchas son grandes comerciantes? ¿Aparecieron de la nada por arte de magia? No, pues. Ha tenido que pasar algo ahí, un proceso, un origen, para que los chinchas tú inmediatamente les des la característica de que eran grandes comerciantes. ¿Qué es lo que ha pasado con Chincha? Que antes de ser Chincha, ahí estuvieron los Huari. Y los Huaris tenían, en esa zona, tenían, pues, esta experiencia de ser pescadores, comerciantes. Terminan Huari, ese lugar es, digamos, poblado por estos nuevos habitantes, que son los chinchas, pero ya les deja su herencia. ¿Cuál es esa herencia ahí? El tener este dominio de la navegación, del comercio. Lo mismo podemos decir de los Chimú, ¿no? Chimú en el norte son guerreros, ¿no? Son personas que se dedican a las cosas, ¿no? Militares. ¿De dónde sacaron los Chimú eso? ¿De dónde lo aprendieron? Porque antes estuvieron ahí los Huari y dejaron ese tipo de herencia, ¿no? Y así podemos ver que en estos lugares Huari va a dejar ese tipo de legado que va a dar origen a cada una de estas culturas regionales. Ahora, no olvides que las culturas regionales se caracterizan justamente como su nombre lo indica por ser solamente regionales, ser, ubicarse y desarrollarse en una zona específica y de ahí no salen, pues, no salen. Tú no me vas a decir que los Chincha llegaron hasta Cajamarca. Tú no me vas a decir que los Chachapoyas llegaron hasta Pasco. O no me vas a decir que los Icán llegaron hasta Lima. O sea, nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora? Porque no son expansivos, pues. Porque no son panperuanos. Los panperuanos solamente los encuentras en los horizontes. En los desarrollos regionales encuentras culturas que son, como su nombre dice, regionales. Y por eso mismo son culturas que tienen un desarrollo cultural autónomo. Vas a encontrar que cada uno de ellos tiene su propio dios. Cada uno de ellos desarrolla sus propias actividades económicas con sistemas característicos que se adecúan a las condiciones climáticas o geográficas. Vas a encontrar que cada uno de ellos tiene su estilo de cerámica, de escultura, de febrería, porque son regionales. Son independientes en ese sentido. Se desarrollan de una manera diferente. Lo que sí podemos decir en común de esta etapa es que vamos a encontrar culturas que son militaristas. ¿Militaristas por qué, profesora? Porque la mayoría de ellas, el 99% de ellas, se dedican a la guerra. Utilizan las armas para poder defenderse, para poder tratar de defender sus recursos, sus espacios. Porque estamos hablando de una etapa en donde, pues, digamos, la escasez, ¿no? La presencia de todas estas culturas regionales, pequeñas culturas regionales, entre todas ellas, tienen que, pues, un poco cuidar, ¿no? Su ámbito, ¿no? El espacio en el que se desarrollan. Y en ese desarrollo, en ese proceso, comienzan a entrar en conflictos, ¿no? Sobre todo por dos cosas, chicos. Los conflictos son por espacio y por agua. Por esos dos motivos, el hombre andino ha tenido que enfrentarse a otro pueblo. Por espacio y por agua, ¿no? Que son los dos recursos más importantes para el hombre andino. El espacio para poder sembrar, cultivar alimentos, criar ganado. Y el agua, porque es el recurso sin el cual no se podría vivir. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Muy bien, chicos, estamos descubriendo cosas de esta etapa tan interesante. Acá tenemos, ¿no? Como te dije, las denominaciones del intermedio tardío. Se le conoce como estados regionales. Se le conoce como segundo desarrollo regional. Se le conoce como segundo regionalismo. O también como el periodo de los reinos y señoríos. ¿Ok? Ahí en el mapa podemos ver algunas de las culturas más importantes de esta etapa. Pero nosotros solamente vamos a estudiar a tres, más o menos, ¿no? Creo que a los chachas puede ser. Bueno, a los chinchas, a los chimú. Y por ahí también me parece que a los aimaras. No hay tiempo para estudiarlos a todos, chicos, ¿no? A todos de ellos no hay tiempo para estudiarlos. Por ejemplo, ahí tenemos en la selva central los hombres de la montaña. Así se les llamaba a ellos. ¿Ok? Ahí están los chachapoyas. Hermoso lugar, chicos. O sea, en el año, bueno, no me acuerdo, 2013 ha sido más o menos, viajé a Amazonas. Y qué belleza del lugar, de verdad. Se cuela. Es una... Así, sus edificaciones están en lo alto de la montaña. Y, pues, la experiencia que tienes al estar ahí, por ejemplo, es de una naturaleza preciosa. Todo verde. Y las edificaciones que dejaron los chachapoyas, si bien es cierto, ya están en ruina. Pero te muestra, ¿no? Esas fortificaciones tan altas que ellos hicieron para defenderse de sus enemigos. Que constantemente, ¿no? Los atacaba. Por ejemplo, si hablamos los sikán. Los sikán en el norte fueron una cultura con mucho desarrollo de orfebrería. Son considerados los mejores orfebres del Perú antiguo, ¿no? Del Perú antiguo. Y su máxima expresión cultural es el famosísimo cuchillo tumi. ¿Verdad? El cuchillo tumi que ya dio la vuelta al mundo, sin duda. Y es la expresión más alta de su orfebrería y de la orfebrería peruana, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los, a ver, a los huancas, ¿no? Los huancas en la Sierra Central, ellos son los que han dado origen a la cultura huancayo, pues, ¿no? Los huancainos, ellos son descendientes, los huancas, son un pueblo aguerrido, un pueblo de Sierra Central, que van a entrar en conflictos, ¿no? Con las distintas culturas regionales de esta etapa hasta que fueron sometidos, ¿no? Van a ser derrotados también en esta etapa. Por allá, por el sur, tenemos a los hermaras, ¿no? Ya que en un rato más los vamos a ver. Entre otras culturas más, ¿no? Como la cultura chancay, acá en Lima, que hemos puesto ahí en la imagen, el famoso cuchimilco. En los últimos juegos panamericanos, el cuchimilco fue la imagen, ¿no? La imagen de, ¿cómo se diría? De la, de su, su propaganda, ¿no? De, como quiere decir, la mascota, ¿no? Algo así. Es una, es un ídolo, ¿no? Es un ídolo propio de esta cultura de acá de la costa, acá en la parte, ¿no? Norte de Lima, que tiene los bracitos abiertos, tiene los genitales ahí que se observan, ¿no? Este, la carita pintada, este, es un amuleto, ¿no? Es como un amuleto que puede representar varias cosas, ¿no? Desde la fertilidad o pasando por un objeto que genera como una idea de solidaridad o como de, de bienvenida, ¿no? De, de unión, o cosas así, ¿no? Con las que se le relaciona. Y pues, ¿qué te, qué te digo? O sea, es característico, ¿no? De esta cultura de la costa. El famoso cuchimilco, ¿no? Muy simpático el cuchimilco de tenerlo como adorno en tu casa, ¿no? Tiene unas cejas muy bonitas. Lo estamos observando con ojos de cariño al cuchimilco. Ya, vamos a venir por aquí. Los chincha. Chicos, ¿pueden creer? Porque esa pregunta nunca la olvido, ¿eh? Nunca la olvidé, ¿ya? Esa pregunta nunca la olvidé. ¿Pueden creer que unos alumnitos una vez me preguntaron Profesora, ¿los chinchas eran negros? Así me dijeron. ¿Y qué crees? Chicos, ¿qué creen que les respondí a los chicos? Les dije que sí o que no. O les dije, este... Bueno, sí, algunos. Este... Eso me lo preguntaron hace... Uf, yo tenía 28 años en aquel entonces. O sea, fue hace mucho tiempo. Ya. ¿Saben ustedes la respuesta, verdad, chicos? ¿Los chinchas eran negros o no? Ah, ok, Fabiana. Qué bueno. Nadie dice nada. O sea, si no dicen nada es porque no saben o les parece una pregunta muy absurda o lo están dudando o tienen vergüenza de responder. A ver, ¿qué está pasando, mis chicos del aula 55? Ay, no. Bueno, nadie quiere responder. Bueno, me voy a quedar con la idea de que no saben la respuesta. Este, vamos a ver acá. Chicos, los chinchas no eran negros. No eran negros, pues, chicos. Los chinchas eran, pues, el prototipo de hombre andino, ¿no? Este, con las facciones características de nosotros. Estatura mediana, el cabello negro, piel, pues, ¿no? Cobrisa, escasa pilosidad, ¿no? Características del hombre autótono del Perú. Esto de la idea de su color de piel oscura es ya con la colonización española, ya, ¿no? Un par de siglos después, ahí donde comienza a llegar esta población esclava proveniente del África. Y, bueno, pues, la zona que se ha asociado con el establecimiento de ellos es la zona de la costa sur. Y eso tiene sus motivos, ¿no? Que en su momento, en las siguientes semanas, lo veremos, ¿no? Pero, bueno, es eso nada más, ¿no? Entre las preguntas más curiosas que he tenido en los años que vengo enseñando, ¿no? Por ahí también tengo otras. Ya les contaré, ¿no? Todas las cosas que he visto en las pre, que me he enterado. Qué experiencias que una tiene. Ok. Los chinchas del siglo XI al siglo XV aproximadamente. Ubicados en la costa sur del Perú. En el Valle de Chincha. Departamento de Ica, ¿verdad? Ahí estaban los chinchas. Huacas, sí. Sí tienen más de una. Por ahí tenemos Tambo de Mora. Por ahí tenemos Sentinela, ¿no? Aquí tenemos un ejemplar. Como puedes ver, es una edificación que está en ruinas. ¿Ok? El tipo de material que se utilizó fue el adobe o el adobón. Chicos, ustedes han visto alguna vez hacer adobe, ¿no? Me imagino. Yo de niña recuerdo haber visto cómo hacían el adobe. Pero recuerdo muy poco, ¿verdad? Porque yo tenía, pues, cinco años, seis años cuando veía a personas haciendo adobe. Y me gustaba ver cómo lo hacían. Porque recuerdo que excavaban la tierra, echaban agua. No sé qué más habrán echado, pues, ¿no? Yo solamente puedo recordar la tierra y el agua. Luego veía que con sus pies lo amasaban. Con las manos también lo amasaban. Y una vez que estaba listo el preparado, lo colocaban en unos moldes de madera, ¿no? Bonito, así, bien, bien así, este, que quede bien el molde cubierto. Y luego lo colocaban en ácido, ¿no? Todo llano, todo limpio. Lo colocaban en el adobe. Y el adobe quedaba, pues, ¿no? Bonito, así, bien cuadradito. Y lo dejaban, pues, ahí que seque, ¿no? Un día, dos días. Y ya tenías el adobe, ¿no? Pero el adobón es más grande, pues, porque el adobe que yo te menciono es pequeño. No sé de cuánto, unos 20 centímetros de ancho y unos 30 de largo. Yo calculo que tenía. Pero el adobón es más grueso, más grande, más pesado. Y se usaba la técnica del tapial, ¿ok? Nos hablan acá del tapial. Voy a buscar una imagen por acá para poder ver cómo es lo del tapial, ¿ya? Porque te lo puedo explicar, pero siento que si te lo muestro en el Google, se puede ver mejor mientras le explicamos. Bueno, fácil es lo del tapial. Tapial. Construcción. Vamos a poner, si sale chincha, mejor. A ver. Ahorita lo vemos. ¿Dónde está? No, esto no. Sale de frente la construcción. Yo quiero ver la técnica. A ver. Tapial. Tapial nada más, sin chincha. Aquí, acá, esta no va a servir. Ya, esta sirve. Ahorita lo voy a compartir. Muy bien. Ventana o... Pantalla, pues, ¿no? Pantalla creo que sale. Ahí vemos, chicos, la técnica del tapial, acá en el dibujo. Como se observa, es una técnica en la que tú no vas a preparar el adobe, sino que tienes unos moldes, ¿no? Como estos que están acá de madera. Y ahí tú vas introduciendo el material, ¿no? El material que has hecho, un barro, ¿no? Con arcilla, pues, ¿no? Entonces, introduces el material ahí y esperas a que seque, ¿no? Una vez que seca, ese molde lo retiras y ya queda la pared levantada. O sea, en lugar de estar colocando adobe por adobe, ¿no? Acá de frente lo colocas y ya ahí se seca, se endurece. Mueves el tapial, ¿no? Mueves el aparato y queda la pared, se va formando la pared poco a poco. Vas avanzando, como quien dice, más rápido. Mira, acá tienes otra construcción que ha quedado con esta técnica. Así se trabaja, ¿no? Este es el tapial, ¿ya? Acá hay una construcción hecha con esta técnica, ¿no? Así. Entonces, eso utilizaban los chinchas para poder construir sus edificaciones. Mira, por acá hay más, ¿no? Del tapial. ¿Ya? Ahí está, ¿eh? Ahí van agregando la mezcla, retiran y ya queda la pared levantada. Muy bien. Volvemos por acá. Bueno, te dejo de compartir para compartir otra vez el PPT. Bueno, ya. Continuemos. Bueno, como te decía, hay construcciones más conocidas que hoy en día están, pues, derrumbadas, ¿no? No se han sostenido en el tiempo. Adobo, adobón, con la técnica del tapial. Ya. A ver, ¿qué más? El señor principal de los chinchas era conocido como el chincha y capac. O también el señor chincha, ¿ya? El señor chincha o el chincha y capac. Se dice que el término de chincha y capac es el término que los incas utilizaban para referirse al rey de los chinchas, ¿no? Al señor chincha. Entonces, los incas así lo llamaban, el chincha y capac. Y estamos ante chincha, pues, observamos un estado teocrático. Es un estado con una sociedad también estratificada en donde la élite estaba conformada por los comerciantes y también la clase militar. Ok, entonces, ahí tenemos que la élite estaba conformada por los grandes comerciantes y por los militares. Y en el pueblo, en el grupo del pueblo, estaban los pescadores, los artesanos, los campesinos, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, chicos, que también me hicieron, mira, ahí vamos con las preguntas que me han hecho. Otra pregunta que también me hicieron fue, los chinchas no eran agricultores, ¿no, profesora? Solamente se dedicaban al comercio y nada más. Esa es la idea que me trajeron unos alumnitos, ¿no? O sea, que los chinchas solamente se dedicaron al comercio, ¿no? En el mar, y eso fue, pues, su principal actividad y como que la única, ¿no? Lo cual es falso, chicos, es falso. O sea, o sea, no por ser comerciante significa que no pueden dedicarse a otras actividades. Eso no es una idea, pues, ¿no? Que tú tengas que aplicar, ¿no? Además, el ser comerciante, digamos, para los chinchas era su principal actividad, pero no la única. Ellos también fueron pescadores, ellos también fueron orfebres y, por supuesto, que también fueron campesinos. Los chinchas también trabajaban la tierra, también lo hacían, como los demás pueblos. Con la diferencia de que ellos tenían el talento en el mar y eso les daba riquezas. La agricultura no les daba riquezas, pero sí les daba el sustento para poder sobrevivir. En cambio, el mar les daba riquezas y prestigio, ¿no? Porque todos hablaban de los chinchas como personas con muchas riquezas. También los chinchas van a ser artistas en la silografía, que es el arte de tallar madera. Y eso se ha podido corroborar a nivel de sus entierros, ¿no? En los entierros se han encontrado, pues, estas vigas que son funerarias. Se han encontrado sus remos, ¿no? Los remos de sus embarcaciones también que son esculpidas, ¿no? O los mismos timones, ¿no? De sus embarcaciones también están ahí trabajadas, ¿no? Con este arte de la silografía. Y como puedes observar, ahí se han esculpido con mucho detalle, con gran talento, unos personajillos. Como puedes ver acá, mira, unos personajillos, ¿no? Y ahí también, pues, figuras geométricas, ¿no? Líneas. Entonces, ese es el arte de los chimú, de, bueno, de los chinchas y también de los chimú, ¿ya? De los chimú también. Bien, entonces, no olvides que tanto los chimú como los chinchas fueron, pues, silógrafos. Tallaron la madera. En cuanto a la orfebrería, los chimú, los chinchas, van a trabajar diversos metales. Como el cobre, como el oro, como la plata. Con diferentes vasijas, ¿no? Tazones. Objetos de adorno. Pero lo que más destaca son los vasos narizones. Que representan unos rostros con una nariz pronunciada. Una nariz aguileña. O sea, un narizón, pues. ¿Ok? Un narizón. ¿Para qué vamos a decir otra palabra cuando es un narizón? ¿No? Y ese es el prototipo de nariz de los peruanos, chicos, ¿ah? De verdad, que no se vayan a sentir ofendidos, ¿ah? Como que yo estoy diciendo, ay, que somos narizones, ¿ok? Es el tipo de nariz que nosotros los peruanos presentamos. Esa nariz así como que respingada. Como la nariz delgadita hacia arriba. Ese no es la nariz de acá de nosotros, chicos. No se me hagan, pues. Por favor. Esa nariz es operada. Muy linda. Y preciosas. Está bonito, pero no es de nosotros. ¿Ok? Es la nariz europea, pues, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra nariz en nuestros antepasados era como los narigones, ¿no? Nariz aguileña. Nariz caída. Es nuestro... Es nuestra belleza, chicos. ¿Ok? Es nuestra belleza. Ahora, yo no sé por qué. Te apuesto, ¿ah? Que yo te digo que es nuestra belleza y todo. Y tú dirás, profesora, pero qué feo, profesora. Yo quiero ser... Yo quiero tener mi nariz así respingada. Y también quiero ser rubia, profesora. Y también quiero ser alta, ¿no? Y también quiero ser delgada con la cintura de Miss Universo, ¿no? Entonces... Y lo mismo pasa con los chicos. Profesora, yo quiero tener músculos, ¿no? Tener una... Digamos, una figura, pues, esculpida, ¿no? Atlética también, profesora, rubio. ¿Por qué será, chicos? Quizás estoy exagerando. ¿Ustedes creen que estoy exagerando con estas ideas? ¿Será que sí? ¿Y será que no? Pero en el caso de que tu profesora Pilar no esté exagerando, ¿de dónde crees tú que hemos sacado estas ideas de tener ese tipo de rasgos rubios, de ojos claros, con la piel blanca, y la naricita perfecta, y los cuerpos bien trabajados? ¿De dónde hemos sacado esas ideas, chicos? Alguna explicación tiene que haber, ¿sí o no? ¿Dónde sacaste tú que es el modelo de belleza? ¿De dónde? ¿Quién te dijo a ti, mira, ¿sabes qué, Fabiana? Esto es lo bonito, mira. Será así, es guapo. En cambio, uno bajito, así, oscurito. Mira, acá veo trinchudito, eso es feo. ¿Quién nos ha dicho? A ver, les dejo pensando, ya, a ver qué respuestas me dan el rato, porque hay una respuesta, sí la hay, chicos. Más objetiva de lo que tú piensas. Así que vayan a pensar. Al terminar, chinchas, vemos qué onda con lo que acabo de decir, ¿ya? Ay, se puso lenta mi pantalla. A ver, siguiente. Ya, acá. Entonces, como te decía, si bien es cierto que los chinchas fueron comerciantes, no por eso tienes que decir que no fueron agricultores. Sí lo fueron, sí fue una actividad importante que ellos van a realizar, pero repetimos que lo que les dio prestigio, fama y muchas riquezas fue el comercio. El comercio lo van a realizar hasta muy largas distancias, porque si hablamos de la parte de la costa sur, hasta la zona del Ecuador, dime si no es larga esa distancia. Obvio que si es largo, ¿ok? Así que para llegar al Ecuador, ellos van a ir por mar y para eso van a utilizar unas balsas movidas con remos, ¿ya? Balsas con remos. Como puedes ver en la imagen, esa es una reconstrucción de lo que pudieron haber sido estas balsas chinchas, bastante grandes, por lo que tú puedes ver, y ahí transportaban sus cargamentos, lo que ellos van a comercializar. Al Ecuador se iban para traer piedras preciosas, para traer shakiras, esmeraldas, ¿ok? Ese tipo de cositas que acá, pues, en el mundo andino se utilizaba como para los adornos de la élite, para los ajuares funerarios, para diversos objetos, ¿no? De ornamentales, ¿no? Utilizaban todo eso. Eso es importante, claro que sí, pero más importante que todo eso, ¿no? Del Ecuador es traer el famoso espondilus. Ese es un nombre correcto, ¿ya? El espondilus. Ya muyu, muyu ya es un nombre ya que nosotros le hemos puesto, ¿no? Ya como que es un nombre que nosotros le hemos dado a esta concha, a este caracol gigante que tenía un aspecto rojizo y que es grande, ¿no? Como un molusco bien grande que, ¿por qué nos íbamos a traerlo al Ecuador? Ustedes deben saber, ¿no, chicos? ¿Por qué teníamos que ir a traerlo hasta el Ecuador? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Ya que están tan callados, esta de acá sí la saben, ¿verdad? Esta pregunta sí, sí, es sabida, ¿no? ¿Por qué tenían que ir a traer el muyu hasta el Ecuador? ¿Y por qué no lo traían acá mismo? Acá de la costa central, de la parte de chincha, ¿no? ¿Por qué no? A ver, ¿qué me dicen? Mucho azúcar. Nada. Mucho azúcar. ¿Nada? Tenemos por acá a Sofía, a Naomi, a Víctor, a Gary, a Krishna, a Abukaiko, su nombre no me sale. Está Ayelen, está Dayanara y no sé cuántos más. Pero todos están muy calladitos este lunes. Están muy reservados. No se sabe la respuesta, la respuesta de la pregunta de los espondilos. Vi un video hace un tiempo de unos buzos que estaban, pues, este, tratando de dar con los espondilos. Y, pues, se metieron a buscar, ¿no? Un buen rato, media hora, ¿no? Buscando, una hora buscando. ¿Y qué crees? No encontraron ningún espondilos. Nada. Porque dicen que se han extinguido, ¿no? Están casi extinguidos. ¿Y por qué se iban al Ecuador a traer estas conchas gigantes? Es porque el espondilos es una caracola, es un molusco, que solo vivía en aguas cálidas. Aguas cálidas. Las aguas nuestras, ¿ok? Cuando tú te vas a la playa, las aguas nuestras, ¿cómo son? Son frías, ¿verdad? Y ahora, acá ya sí no me decepcionen, por favor, ¿eh? Ahora sí me tienen que decir por qué nuestras aguas son frías. ¿Ah? Hay una respuesta para eso, ¿sí o no? Es el curso de geografía. Mientras ustedes van respondiendo, yo les cuento. Este, tiene una profesora mexicana. Mexicana, profesora. Este, ahí se me fue su nombre en este momento. Entonces nos dijo que ella se vino al Perú porque vivía acá hace unos años y pues se fue a la playa. Entonces ella muy contenta, se va a la playa por su ropita de baño, se va a meter. Cuando sintió el agua helada, casi se congela, dice, ¿no? Casi se congela. Se salió así, pues, con la toalla. Porque en las aguas de su México querido, esas aguitas son tibias, templaditas, que es como el agua de la piscina temperada, así, ¿no? Una agüita así, refrescante, pero tibia. En cambio, nuestras aguas son heladas, chicos. Se han dado cuenta de que las aguas de Perú, al menos díganme si se han dado cuenta o no se han dado cuenta. O ustedes no van a la playa. Ustedes solamente se van a la piscina. O se meten a la tina en su casa, ¿no? Vienen a su agua y se meten a la tina. Ok, entiendo, Fabiana. Solamente en casa. Bueno, es un placer muy lindo el de nadar, chicos, ¿ah? Yo lo descubrí hace un tiempo recién, cuando, pues, yo nunca supe nadar y siempre me perdí esa diversión, ¿no? Iba a la piscina y metía mis piecitos y estaba sentada ahí mirando cómo el resto se metía. Así que me metí un curso de natación un mes y en ese mes, aunque sea, aprendí un poco a flotar y aunque sea divertirme, ¿no? En una piscina que sea de un metro diez, metro veinte. No más, porque si no, ya me da miedo, ¿no? Pero al menos puedo divertir. Ahora puedo gozar de ese placer tan lindo que es nadar, ¿no? Entonces, ahí se los dejo. Ustedes también se los recomiendo. Entonces, nuestras aguas son heladas porque nuestras aguas vienen de la parte sur, ¿no? La corriente de Humboldt es la que trae aguas, ¿no? Hacia nuestros mares. Y esas aguas son frías, ¿no? Son frías. Ese es este, creo que se llama el afloramiento, ¿no? Y eso, chicos, es lo que responde, eso es lo que explica, más bien, por qué nosotros tenemos esta variedad, ¿no? De recursos marítimos, ¿no? Entonces, la cantidad, variedad, calidad de peces que hay en el mar peruano se debe a esta, pues, digamos, característica de aguas frías. En cambio, hacia el norte, las aguas son cálidas. Por eso, cuando tú ves las playas del Caribe, ¿no? Esas playas todas turquesas, todas bonitas, que parecen un lago, y tú dices, ay, qué lindas playas, quiero estar ahí. Y dices, no, claro, te puedes ir ahí, pero ahí, ¿sabes qué? No vas a encontrar, no vas a encontrar la variedad de peces que el peruano tiene. Te das cuenta y no vas a encontrar. Ahí vas a encontrar tiburones, nada más, que vienen y te comen, sacan un brazo. Ahí cuentan esas historias, ¿no? Que en esas playas son las más peligrosas porque hay eso. En cambio, acá nosotros contentos, ¿ok? Bien, entonces, decíamos que de ahí traían el muyo. ¿Para qué servía el muyo? ¿Por qué era tan cotizado? ¿Por qué era tan valorado? Porque el muyo era un objeto ceremonial. Era algo que los antiguos peruanos lo utilizaban para hacer sus ceremonias a sus dioses. Y ese tipo de costumbre ritual religioso lo practicaban muchos pueblos andinos. Por lo tanto, muchos pueblos querían, ¿no? Tener acceso a este muyo. Y como estaba tan lejano, los únicos que se iban para allá a traerlo eran los chinchas. Entonces, tú para tener un muyo tenías que ir a los chinchas y encargarles. Oye, ¿cuándo va a ser tu próximo viaje? Ah, acá en un par de meses. Ya, pues me traes un parcito, pues, ¿no? Ya. Cuesta tanto. Carísimo, ¿no? Precio, pues, súper elevado. ¿Y qué hacían los pueblos andinos? Agarraban el muyo y lo molían. Y ese molido, ese polvo, lo arrojaban al viento y de esa manera ellos dicen que los dioses lo absorbían. Entonces, el muyo era como un alimento para los dioses. ¿Por qué le das un muyo al dios? Porque a cambio le estás pidiendo algo, chicos. O sea, ¿es así, chicos, en la vida o no es así? Si tú le pides algo a tu mamá, como que tu mamá te compra unas zapatillas nuevas, tu mamá te dice, bueno, hija, te compro, pero este mes, pues, ayúdame con la casa, ¿no? Todas las mañanas límpiame la casa, salga a pasear al perro, lava los platos, entonces, fin de semana te doy tu propina. O sea, es lo lógico en esta vida, que por conseguir algo, tú tengas que dar algo a cambio. Entonces, fíjate, ¿no? En el mundo andino, el hombre andino quería pedir agua, lluvias, ¿no? Buenas cosechas. Tienes que darle algo a los dioses. O acaso se trata solamente de pedir y de pedir y no das nada a cambio. Pues, si es así, no seas vivo, pues, ¿no? No vas a querer pedir nada más y no dar. Es así, por supuesto. Entonces, ¿qué le das a los dioses? Pues, ese tipo de ofrendas era algo que se practicaba, ¿no? Era la creencia que entregando esto tan valioso, los dioses te iban a escuchar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hablamos de un comercio triangular? Porque unimos estos, los tres puntos, el primer punto en Chincha, el segundo punto en Ecuador y el otro punto en la zona de la sierra, ¿no? La zona ya altiplano. ¿Por qué en el altiplano? Porque era otra zona a donde los chinchas iban bastante. Para traer lana, para traer carne, para traer cultivos y también para traer metales. Entonces, ¿ok? Entonces, ahí también iban los chinchas y con eso se corrobora que realizaban un comercio triangular, ¿no? Porque unían los tres puntos, salía como un triángulo. Ok, ya. Entonces, si unimos los tres puntos, tenemos ahí como una figura triangular que se ha formado y a eso se le llama el comercio triangular. Para ir por tierra hasta el altiplano utilizaban animal de carga que en ese entonces eran los camélidos. ¿Ok? A ver, otra pregunta. Miren que hasta ahorita estoy decepcionada porque todas las preguntas que he hecho no me han respondido nada. ¿Ok? Ni un cuarto de preguntas. Ah, bueno. Víctor recién me está respondiendo una. Ok, perfecto, Víctor. Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué el animal de carga de los chinchas era la llama y no el burro? ¿Por qué? A ver, chicos. Que el burro caía mal, era un poco torpe, el burro lo utilizaban en un segundo lugar, porque el burro no llegaba a la sierra. ¿Por qué me dicen que el burro no se utilizaba y sí los camélidos? Está tarde, lo estoy agarrando con muchas preguntas, ¿eh? Ya, ok. Al menos encuentro respuestas. Al menos, ¿ok? Los demás están con la boca cosida, diría. Vamos a ver si más adelante le saco alguna respuesta. Ok. Sabiana respondió, aunque no es en realidad la respuesta, sino que los estoy tratando de agarrar, ¿ok? Y sí, por ahí los veo que los estoy agarrando. Chicos, el burro es un animal que no es oriundo de acá, de América, del Perú. Entonces, el burro para nosotros hace su llegada recién con los españoles en el siglo XVI, ¿no? El caballo, el burro, el chancho, el pavo, el ganso, el pato. O sea, una gran diversidad de animales que los españoles trajeron con la conquista. Si nosotros hablamos de animales oriundos del Perú, tienes el cuy, tienes la llama, la alpaca, tienes el venado, la taruca, la chinchilla, roedores, ¿no? Entonces, esos animales de acá. Pero el burrito querido todavía no llega a nosotros. Solo la llama es la que era utilizada como animalito de carga por los antiguos peruanos. Muy bien. Listo. Vamos a terminar con la cerámica y la caída. La cerámica es utilitaria. Destacan sus recipientes de cuello largo, varios colores y decorados con figuras geométricas como lo que estás viendo. Esa cerámica que se observa es típico de los chinchas, ¿no? Con esas formas geométricas, con esos colorcitos variados, con ese cuellito largo. Esa es una cerámica típica de los chinchas. Y vamos con el final, ¿ya? A ver, chicos. Tú sabes que cuando llegaron los españoles, ellos sometieron a los incas. Y el encuentro que se dio en Cajamarca fue el que reunió a los españoles con el inca Atahualpa, ¿no? En Cajamarca ahí se dio este encuentro donde los españoles lo tomaron prisionero. Respecto a este punto, hay varias versiones de los cronistas. Entre esas versiones hay una que narra algo que se hace referencia a los chinchas. Esta narración dice que cuando Atahualpa hace su llegada a la plaza de Cajamarca, ¿no? Cargado en su litera de oro por sus indios, ¿no? Por sus indígenas, detrás de Atahualpa estaba el señor Chincha, también en una litera de oro, también cargado, ¿no? Como un gran señor. Entonces, Pizarro le habría preguntado a Atahualpa por el señor Chincha, le dijo ¿quién es ese señor? Porque Pizarro solamente contaba con que iba a encontrar al Inca, ¿no? No le habían dicho que venía con otra persona. Entonces, Pizarro preguntó a lo que Atahualpa habría respondido es el señor Chincha, el hombre más rico de estas tierras. O sea, esa es una de las crónicas. Digo que es una de las crónicas porque hablar de los Incas tiene muchas crónicas que en un rato más te voy a explicar por qué. Ahora, esto es cierto, ¿no? O sea, esta idea de que el señor Chincha andaba con el Inca a todas partes es una idea que varios lo comentan porque desde que los Inca fue muy favorecedora porque los Chincha van a poder obtener esas riquezas que van a necesitar para sostener su imperio. Y en ese entonces no se puede hablar de la riqueza en función de dinero porque los Inca y en el mundo andino no no hay concepto de dinero. Acá nosotros no utilizamos eso. Acá la riqueza se medía de otras maneras teniendo en cuenta los barcos que tenías teniendo en cuenta la cantidad de destierras para cultivar tomando en cuenta de repente tu capacidad para poder imponerte a los demás. Entonces hay otras formas de medir ese poder pero sin duda los Chinchas se caracterizaban por eso. Dicen que tenían como 200 balsas con las cuales comercializaban eran personas que podían tener una gran cantidad de objetos preciosos las esmeraldas y las chaquiras y estas piedras y cuentas de gran valor y además ellos podían también desarrollar un 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 éxito podían sostener sus templos con mucha capacidad y esto para los incas va a significar un apoyo muy importante y por eso de ahí va a venir esta cercanía esta amistad que va a haber durante pues no hasta la llegada de los españoles entonces esa es la parte final con la que nos vamos a quedar de los chinchas que fueron los principales aliados subordinados de los incas ya entonces ahí vamos a terminar con los chinchas y vamos con los chimú los chimú en su momento en su tiempo ellos van a ser considerados como la cultura costeña más poderosa de su tiempo en su tiempo en el intermedio tardío en la costa norte no hay otra cultura que supera los chimú ellos son los más poderosos poderosos porque profesora porque ellos son militaristas ellos también son expansivos ellos van a someter claro que sí van a someter a otros pueblos ya van a someter a los tumpis van a someter a los sican van a someter a los tallanes entonces ellos son una cultura expansiva que se expandió por la costa norte y llegaron a someter ahora les hago otra pregunta en qué se basaba el poder de los chimú o sea dónde estaba la base o la esencia del poder que ellos van a tener en la costa norte ya así que eso vamos pensándolo mientras tanto te voy respondiendo lo que te pregunté hace mucho rato acerca de este concepto de belleza que nosotros tenemos que es algo que como te dije de dónde lo sacamos porque pensamos que una persona con tales funciones rasgos o características físicas es sinónimo de belleza de una especie de ideal estético que se quiere tener bueno chicos la respuesta es muy sencilla ese patrón estético viene de los griegos ok los griegos son los creadores de la estética creo que eso lo dijimos la semana pasada o no lo dijimos bueno vale para mencionarlo ahorita ellos son los creadores de la estética por cuanto los griegos decían que solamente el hombre es capaz de crear belleza tú no vas a esperar que una planta cree belleza no vas a esperar que un animal cree belleza el único que puede crear belleza es el hombre y por qué porque el hombre es el único que puede apreciar la belleza y para los griegos la belleza era equilibrio era las formas que digamos tenían una simetría o sea tú no vas a encontrar una escultura griega en donde una persona un héroe por ejemplo así como Teseo o Perseo aparezca todo musculoso de los brazos así con unos brazotes como Derno Schwarzenegger tú no vas a encontrar eso porque para los griegos eso sería tosco eso sería demasiado mucha abundancia y también yendo de repente no estamos en el horario ok pero poniendo otro ejemplo ya más específico tú no vas a encontrar una escultura griega en donde las partes genitales o íntimas de esa de este dios esculpido por ejemplo aparezca con una forma grande sino algo pequeño que vaya con su cuerpo por ejemplo mira el david el david de michelangelo tú sabes que tú sabes que los humanistas y los renacentistas basaron su arte en el mundo grecolatino tú sabes que el humanismo renacimiento es un regreso a los patrones clásicos de gresa y de roma entonces el patrón estético que va a regir en esas esculturas de michelangelo de rafael sancio y de todos estos personajes es un modelo que tiene como referencia el valor estético de los griegos entonces cuando tú ves al david el david como aparece como tiene un cuerpo esbelto atlético y se le nota también esculpida su parte íntima pero que va en función de su cuerpo si o no o acaso tú ves que es algo grande como los machos latinos que quieren llamar la atención nada que ver es un concepto que ellos tengan porque lo que se trata es eso de buscar la simetría buscar que las formas estén equilibradas en todo eso es belleza para los griegos entonces esos modelos son los que nosotros hemos recibido es lo que nosotros hemos heredado y nos ha quedado la idea de que ese es el concepto de belleza que se tiene que admirar lo cual está súper equivocado o sea no puede ser así pero ya nos quedó se podría decir ya tenemos eso muy muy metido ok muy bien entonces te dejé otra pregunta preguntamos si en qué se basaba el poder de los chimú para dominar en la costa norte aparte de su aparato militar pues no porque tú me puedes decir profesora sus ejércitos claro que sí sus ejércitos claro que es mitad de la respuesta pero hay algo más que ellos van a tener y esa respuesta tiene que ver con la caída de los chimú totalmente es lo que responde a su a su fortaleza y a la vez es su talón de Aquiles de repente por ahí está sacando la respuesta mientras tanto vamos avanzando dice los chimú se expandieron por la costa norte desde Tumbes hasta el valle del río Chillón en Lima ok sus reyes mira en la estratificación social de los chimú tú vas a encontrar que es muy parecida a la de los mochicas ya en los mochicas ustedes recuerdan que encontramos a los jefes de los valles no a los a los señores como por ejemplo el señor moche ¿te acuerdas? el señor moche era un rey de un valle porque recuerdas que los mochicas eran la unión de muchos valles entonces el señor el señor moche habrá sido pues el señor de un valle y su título era siequich en los chimú el título de sus reyes también se llama chimú pues también ok entonces vamos a ver que la nobleza ¿no? la máxima clase que gobierna en chimú son los reyes denominados siequich aunque los incas a ellos lo llamaban chimó capac así como al señor chincha lo llaman chincha y capac al chimú al rey chimú lo llaman chimó capac ok chimó capac si hablamos del origen de chimú hay una historia legendaria que habla de un tal tacainamo ya tacainamo pero acá chicos nosotros tendremos que hacer un paréntesis y tenemos que mencionar a otro personaje llamado Nailamp profesora ¿quién es Nailamp? ya les voy a contar ok mira en la costa norte hacia la parte de Lambayeque se desarrolló una cultura también en el intermedio tardío también en esa etapa ya y esa cultura fue la cultura sicán también llamada cultura Lambayeque esta cultura sicán tuvo como máximo desarrollo cultural la orfebrería trabajaron la plata el oro el cobre con gran destreza sus adornos sus piezas son de mucho valor estético la forma y las técnicas técnicas que utilizaron superaron hasta los mochicas a los chimú también los superaron y con este cuchillo tumi ya pues se coronaron como los ofrebros del Perú antiguo y los sicán tenían una leyenda que hablaba de un ser mitológico llamado pues Nailam ¿no? cómo es la historia de este personaje que una vez vino del norte por el mar ¿no? por vía marítima llegó un hombre acompañado con un séquito de gente junto a él ¿no? que se supone o parecía que era un personaje muy importante como un dios o un gran héroe ¿no? un gran jefe guerrero este personaje que llegó del norte por vía marítima se estableció en Lambayeque dando origen a la cultura Lambayeque y este personaje traía un ídolo llamado Yampayeque ¿ya? Nailam traía consigo un ídolo llamado Yampayeque y con el paso del tiempo de Yampayeque evolucionó la palabra Lambayeque y así ese es el nombre que se le dio a esta región del norte que tú sabes que ¿no? en el norte Lambayeque es una región es un departamento esto chicos esta leyenda de Nailam que te acabo de contar es algo que en el norte del Perú lo hablaban la gente los mismos pobladores en tiempos pasados solían narrar toda la gente lo narraba si mira que al norte ha venido un hombre hace mucho tiempo llegó un hombre ¿no? acompañado de gente era un guerrero no era un jefe no era un dios ¿no? entonces la gente lo comentaba y cuando Max Ulle vino al Perú y quiso estudiar la cultura peruana ¿recuerdas que Max Ulle dijo que nosotros proveníamos de los mayas? ¿recuerdas? esa es la famosa teoría inmigracionista y Max Ulle cuando quiso dar argumentos para su teoría Max Ulle eligió como un argumento la leyenda de Nailam porque según Max Ulle ese personaje legendario que vino del norte por el mar era un guerrero maya eso es lo que dice Max Ulle ¿no? o sea no es que nosotros le creamos ni que oye mira así fue no pero estamos hablando de una versión que da Max Ulle ¿no? a su teoría inmigracionista entonces ¿por qué hablamos de todo esto profesora? porque la leyenda de Takainamo es igualita a la de Sikán pero con otro nombre es lo mismo Takainamo es un ser legendario que vino del norte con mucha gente y se estableció en el norte dando origen a la cultura Chimú ¿ok? entonces la misma historia pero con otro nombre y da origen a la cultura Chimú después de Takainamo hay otros reyes que van a gobernar hasta la llegada del último que es Minchang Kaman que es el último rey y el mayor conquistador Minchang Kaman vendría a ser el décimo rey porque dicen que en Chimú hubo diez reyes profesora ¿y usted de dónde saca ese dato no tan convencidamente? ahorita te voy a explicar por qué ya ahorita te explico por qué saco el nombre de diez reyes en cuanto a lo político Chimú es un estado militarista y también teocrático su capital estuvo en la ciudad de Chanchán Chanchán significa sol resplandeciente ¿ya? sol resplandeciente y se piensa que el nombre se le dio por la el lugar ¿no? si tú te vas al norte chicos que ustedes de repente conocen y si no lo conocen tu profesora Pilar se conoce casi todo el Perú así que te puede contar sus experiencias ¿ok? Trujillo es un lugar donde hace mucho calor tiene temperaturas altas bueno conforme vas yéndote más al norte las temperaturas van avanzando más cuando yo estuve en Piura me sudaba pero uff no te imaginas era un calor insoportable da ganas de andar así nada más con con sandalia y con gorro y y con un short y un top o sea así lo más ligero que puedas zapatos ahí no no resistes andar con zapatos creo yo pero bueno entonces te vas a Trujillo hace mucho calor mucho calor y encima es un lugar desértico porque tú sabes que la característica de la costa peruana es ser árida y desértica entonces en el lugar de Chan Chan la construcción que se puso ahí parecía que los rayos del sol chocaban ahí contra los muros de Chan Chan y como que el lugar brillaba brillaba por todos los rayos del sol que ahí chocaban ¿no? perpendicularmente entonces de ahí sale el nombre de sol resplandeciente sol que resplandece y ahí sale el nombre de Chan Chan ubicado en Trujillo a una media hora de Huanchaco cuando tú te vas tú estás en Trujillo y te dicen señor vamos a Huanchaco ¿no? vamos a Huanchaco te dicen ¿no? te vas a Huanchaco y estás por Chan Chan es un lugar puro desierto la pista nada más que vas a ver ahí y este Chan Chan también es este Huanchaco también es bonito es una playa este donde no hay muchos bañistas ¿no? no hay tantos como acá como Agua Dulce ¿ok? y en Chan Chan digo en Chan Chan en Huanchaco te alquilan los famosos caballitos de Totora cuando yo fui hace ¿cuánto? este 12 años que yo fui creo que estaba 10 soles alquilar un caballito de Totora y te paseaban ¿no? ahí los señores ahí pero bueno no me subí porque me dio miedo la verdad yo en ese tiempo no sabía nadar llenía demasiado miedo así que no me subí ¿ok? bueno Chan Chan ¿cómo es? Chan Chan fue la ciudad capital ¿no? ciudad más importante de Chimú hecha de barro y para algunos es considerada la ciudad más grande de América Prehispánica porque Chan Chan pues tiene como 10 hectáreas es enorme ¿ya? es muy grande al ingresar a Chan Chan cuando tú vayas a visitar ¿no? a turistear ¿ok? te vas a turistear a Chan Chan este no es necesario que recorras todo el lugar basta con que recorras una de las ciudadelas que está en su interior y ya vas a tener una idea de cómo es el resto porque las ciudadelas que están adentro las 10 ciudadelas que están adentro todas ellas son muy parecidas ¿ok? ¿por qué profesora? mire ahí se puede ver en la imagen como una especie de maqueta como si fuera un croquis puedes ver ahí las 10 ciudadelas si bien es cierto algunas son más grandes que otras ¿ya? pero en sí todas son muy parecidas en lo que en la manera como están conformadas todas tienen su templo ¿no? o palacio tienen llenas de habitaciones para la élite que gobernaba con sus cementerios al lado también alrededor están las viviendas ¿no? de otros funcionarios hay almacenes donde guardaban ¿no? los granos tienen talleres donde trabajaban los artesanos hay pozos de agua ¿no? y hay otros espacios ahí también que se utilizaban para otras fines entonces todos ellos tienen la misma como que la misma distribución a la hora ¿no? de construirlas y como hay 10 de estas ciudadelas los arqueólogos piensan que cada una de ellas perteneció a un rey por lo tanto ¿cuántos reyes hubo en Chimú? obviamente 10 reyes ¿y por qué profesora 10 reyes? ¿por qué no puedo ser solamente un palacio para todos? porque la costumbre de los Chimú según dicen la costumbre era que un rey que moría era enterrado debajo de su palacio ¿no? en su cementerio y el nuevo rey que iba a ser elegido este tenía que construir su propio palacio para poder gobernar o sea esa es la esa es la costumbre de ahí tú no podías ir y ponerte a vivir en el palacio del anterior señor eso no es la manera tú tenías que construir tu propio palacio para que tú puedas vivir chicos voy a poner un video ya de un tema que que se ha hablado bastante de los de los Chimú y otras culturas también ¿no? pero vamos a poner un videito para ir viéndolo ya mientras me preparo un cafecito vamos a poner el video ahorita voy a poner mientras tu profesora va a traer un poco de agüita porque se me está sacando mucho la garganta a ver déjeme ver que lo cuadro para ir viendo un par de minutos este video a ver aquí no ya entonces lo vamos a poner unos tres minutos aproximadamente ya vamos a comenzar a compartir aquí habla de los sacrificios humanos chicos tema que es polémico hay gente que critica eso ¿no? pero vamos a ver qué sacamos de acá ay no qué estoy haciendo qué estoy haciendo no 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 sé compartirán compartí ventana ay mejor dejo de compartir otra vez y ventana y ahora sí bueno los sacrificios humanos ocurren en el Perú desde la época precerámica la doctora Shag encontró vivientes de sacrificios humanos y eso se ha dado también en la costa norte los moches hicieron un tipo diferente de sacrificios humanos ellos sacrificaban a jóvenes herreros jóvenes a los sacrificados moches lo que se les decía era cortarles la garganta aquí les hacían un corte para desenerarlos o los detraplicaban y eso es un patrón que se encontraba en Guadaluna se encontraba en Zipán se encontraba en muchos territorios de escuro en la cultura de moches la cultura chimú fue la que sucedió a la cultura moche y ambas se asentaron en el mismo lugar pero el evento de sacrificios humanos que vamos a ver en este programa fue algo sin precedentes son alrededor de 300 niños y 500 llamas sacrificados con el objeto de aplacar los efectos del fenómeno del niño este es un contexto único un contexto además único en el mundo no hay un sacrificio de niños tan grande como el nuestro una de las poblaciones más violentas que además se conoce a nivel mundial es la mexicana por ejemplo y en particular entonces este de Tecnoticlan también nos habla de un contexto de sacrificios de casi 42 niños pero un contexto de sacrificios casi en mismos eventos de alrededor de 300 y lo más probable que sean aún más tenemos niños y niñas y además en vez de decapitar o de golear lo que se hizo fue cortar en la zona peráxica para extraer el corazón que se ha Para empezar vamos a hablar del lugar donde se desarrollaron los hechos que les vamos a contar a lo largo de este programa. Me refiero al Valle de Moche. Este sitio fue sede de los asentamientos más importantes de las culturas prehispánicas, más importantes también, valga la redundancia, de la costa norte peruana. Me refiero a Moche y a Chimo. Y ahora, su siguiente pregunta, ¿cómo este lugar, una zona agrícola tan pequeña, un Valle tan reducido, logró condensar tanto poder? A pesar de ser uno de los valles más pequeños de la costa norte peruana, este valle condensó a uno de los centros políticos prehispánicos más importantes. Desde la época de Cupismique, Caballo Muerto, Huaca de la Luna para el intermedio temprano y para los siglos posteriores, Chanchan con Chimú. La importancia de este valle radica en que es un paso natural hacia la sierra y hacia la célula, hacia la montaña y luego hacia la Amazonía, en línea prácticamente recta. El Valle de Moche debió haber sido un corredor comercial desde tiempos muy antiguos. Y el momento cumple de este desarrollo fue la época Chimú y la construcción de Chanchan. Justo detrás mío está el abra del cerro Oreja, que está hacia el lado derecho, y los cerros Fajardo, que están hacia la mano izquierda. Y en ambos lugares es básicamente el cuello del valle, es donde empieza prácticamente la sierra, es el punto más occidental de los Andes, en esta parte de la costa norte peruana. Y a partir de ese punto, donde además hay una serie de sitios arqueológicos, es donde está la puerta de entrada hacia estas regiones que tienen una gran riqueza natural y comercial, como es la sierra y la selva. Los Chimú, la cultura o sociedad. La ciudad de Chimú surgió entre el siglo IX y el 10 de nuestra era, y se desarrolló hasta el siglo XV. Los antecesores de los Chimú fueron los Moche, y más tarde, esta zona fue ocupada por los incas. El centro político, religioso y económico más importante de los Chimú fue la ciudad de Chanchan, donde yo estoy en este momento. Ya sé, todos pensamos que Chanchan es solamente un templo, ¿no?, que tiene estos altos rubíes, pero no, Chanchan es inmenso. De hecho, es la ciudad prehispánica más grande de todo Sudamérica. De hecho, es la ciudad prehispánica más grande de todo Sudamérica. ¿Ya se les antojó ir al norte a visitar estos lugares? Ir a Chanchan, por ahí, a turistear. Ir a visitar de repente Trujillo, ir a las playas de Huanchaco. Yo creo que sí, ¿no? Algo hemos sacado. A ver qué dicen por acá. Este, porque estaba, ya, no, soportaban altura, porque no habían burros, o sea, no criaban, ya. Ok, ok, gracias por la respuesta, chicos. Ya. Estas respuestas creo que me han llegado tarde, chicos, ¿ah? Mira, resté recién. Esto de que soportaban la altura porque no habían burros, lo pusieron a las 3 y 10 y yo no lo leí a esa hora, no salió. O sea, que ha llegado tarde, pero bueno. Gracias por la respuesta. Y me parece que el video estaba muy interesante. Vamos a volver a compartir otra vez la pantalla. Ya, acá. Vamos, ahorita vamos a ver esto de los sacrificios. A ver, entonces teníamos que en Chanchan encontramos 10 sectores. Es de ellos construido por un rey, eso es lo que piensan los arqueólogos, ¿no? Por la costumbre de que cada rey tenía que construir su propio palacio con todo lo necesario para su reinado, ¿ok? Entonces, eso es Chanchan, ¿no? Ciudad de barro más grande de América. Y, este, ¿qué más? Bien, a ver. En cuanto a su decoración, tenemos los murales, que son unos relieves de barro que representan al mar, pelícanos, peces, líneas, figuras geométricas, entre otros, ¿ya? Entonces, son murales. Algunos también, a estos murales, ¿no? A los adornitos que hay ahí, también lo llaman frisos, ¿ya? Los frisos es específicamente los adornitos que tú ves ahí que están en relieve, ¿no? Por ejemplo, ves esos animalitos de peces, ya, esos son frisos. Y el mural es toda la pared, ¿no? Que está decorada de esta manera tan simpática, ¿no? Tan particular. ¿Ok? ¿Qué más? Ya. Chicos, dentro de Chanchan, hay una de estas, de uno de esos sectores, en donde vamos a encontrar la presencia de un huachaque. Bueno, el huachaque en sí es una forma de, de ingeniería, ¿no? Agrícola, es una forma de extraer agua para la agricultura, y eso lo vamos a ver en la costa norte y en, al interior de Chanchan, también, ¿no? Creo, me parece que es en la parte de Shudi, donde vamos a encontrar, ¿no? Presencia de un huachaque. Hacer un huachaque, este, tiene que ver con excavar la tierra. Tú excavas un lugar en donde hay un río subterráneo. O sea, la idea es que primero detectes un lugar donde hay un río subterráneo. Una vez que lo has detectado, tú vas a excavar la tierra. Al excavar la tierra, como puedes ver en la imagen, tú vas a encontrar agua, ¿no? Tú encuentras agua, ahí vamos a ponerla más grande, ahí está, tú encuentras agua. Entonces, en esta zona hundida, que está llena de agua, tú vas a cultivar tus plantitas ahí, tus cultivos. Tomando en cuenta que hay cultivos que crecen en zonas emposadas de agua, pues, ¿no? Por ejemplo, típico ejemplo sería el arroz, ¿no? Que crece en lugares todo inundado de agua. Entonces, esta es la técnica del huachaque. Se hacen lugares que son desérticos, como la costa norte. Escavas la tierra, obtienes agua de la napa freática. Esa agua la vas a utilizar para cultivar tus plantas, ¿no? Entonces, de esa manera, estás logrando cultivar en el desierto, con agua del subsuelo de la napa freática. Muy bien. Ahora, ¿por qué te mencioné el huachaque de Chanchan? Porque al interior de Chanchan hay un huachaque que se piensa que no era para fines agrícolas, sino que era para fines religiosos, porque nosotros sabemos que los dioses más importantes, los Chimú, eran el mar y la luna, ¿verdad? Xi y Ni. Entonces, la luna, que era como su diosa madre, la diosa femenina más importante, imagínate que una noche de luna llena, tú la veas, tú ves a la luna reflejada en un estanque de agua, ¿no? En un lugar lleno de agua, como una laguna o como un estanque. Entonces, al ver la luna representada en toda su dimensión, toda llena, tú puedes, en esa noche, tú puedes hacer una ofrenda, tú puedes hacer un ritual, una ceremonia donde tú le pidas algo. Entonces, este huachaque que estaba al interior de Chanchan tenía este fin religioso. Los sacerdotes, en las noches luna llena, al ver que la luna se reflejaba en esa agua, ellos hacían, pues, ciertos ritos para pedir protección, triunfo, abundancia, entre otras cosas, ¿no? Que son los pedidos que el hombre andino va a hacer para su supervivencia. En escultura, como te dije, los chimú también son silógrafos, porque también trabajan la talla en madera. Hace unos años atrás, se descubrió al interior de Chanchan unos personajillos, unos hombrecillos, pequeños nada más como de un metro, hechos de madera, con el rostro pintado, que se piensa que serían como unos guardianes del templo, por la forma como están colocados, como están parados, porque en la mano llevan un escudo, ¿no? En otra mano, pues, llevan otro tipo de objeto, ¿verdad? Como preparados para un combate. Entonces, se piensa que son guardianes de los templos, ¿no? Estos famosos. Este, por acá lo vamos a poner, mire. A ver, por acá lo ponemos, este, guardianes de Chanchan. Son varios, se han encontrado varios de ellos. No sé si todavía, o no sé si aún ya están, este, si ya están en exhibición, ¿no? Porque lo que se sabía de estos guardianes rescatados es que estaban siendo restaurados, ¿no? Entonces, como ves ahí, el trabajo de arqueólogos es restaurarlos para que en algún momento ya estén aptos para estar exhibidos, ¿no? Ahí está, mira, ¿ves? Estos personajillos, los guardianes, con el rostro pintado, ¿no? Ahí están. Así es. Ay, mira, una imagen del perro, del perro peruano. Ahí están nuestros perros peruanos. Calatos. Chicos, perros calatos. A mí, chicos, no me gustan mucho, pero no se, no vayan a ponerse en plan de que, ay, profesora, ¿cómo le habrá gustado? Son perros preciosos, ¿verdad? Ahora nos pongan ese plan, pero no me gustan muchos, ¿ok? Pero sí entiendo, sí valoro la presencia de este can, ¿no? Tan simpático, tan particular, tan nuestro, ¿no? Muy guapo él, ¿ok? Ahí está, el perro peruano, ahí está, ¿ok? En su casa, alguno de ustedes debe tener, seguro, no dudo que alguien tenga su perrito peruano en casa. Dicen que son muy calientes, chicos. Ustedes han comprobado eso. Dicen que estos perros peruanos tienen la piel súper caliente. Uf, ¿cuántos grados será? No sé, pero está súper caliente. Bueno, los perros en sí tienen su temperatura, una temperatura más alta, ¿sí o no, chicos? Claro que sí. Mi perrita, Lía, este, donde llega, caliente el lugar. Parece que fuera un pequeño termo. Ahí tengo ahí yo mi calefacción incluida en mi perrita porque donde entra, deja todo el ambiente caliente. Y con su olor también deja ahí, pero así es. Algo bueno y algo malo, ¿no? Así es. Nuestro perrito peruano. Bueno. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, regresemos con los chimú. Regresemos por acá. Ya hablamos de esto también. A ver, esto es lo último, me parece, acá. Ya, con esto terminamos con chimú. Y ya lo que viene chachapoya, si hay malas, son dos minutos cada uno. Ya la siguiente hora hacemos de lleno a los incas. A ver, en orfebrería los chimú también fueron muy buenos. Hay que aceptar su gran destreza, su aporte, sus técnicas, pero también hay que mencionar dos cosas. La primera es que los chimú heredan el aporte de los mochicas, ¿no? Porque sabemos que los chimú, al estar ubicados en la costa norte, ellos son herederos de los mochicas. Y además, los chimú también van a copiar los estilos de sicán. Porque recuerda que chimú conquistó a la cultura sicán. No te vayas a confundir, ¿ah? En tu examen de admisión, si te preguntan, ¿verdadero o falso? Que los incas sometieron a los sicán falso. Si bien es cierto, los incas sometieron a una gran cantidad de pueblos de la zona del intermedio tardío, a los sicán no. Porque a los sicán los conquistaron los chimús. Gran parte del desarrollo de orfebrería de los chimú es herencia de mochica y también copia de los sicán. Entonces, destacaron en el trabajo de plata, para la producción de joyas, asimilando técnicas de tradición mochica y sicán, como el tumi, por ejemplo, ¿verdad? El tumi, jóvenes, yo lo he preguntado a mí la más de una vez y casi nunca me han dado respuestas correctas. Casi siempre me dan respuestas equivocadas. Cuando yo pregunto de quién es el rostro que aparece esculpido en el cuchillo de Ijimo, también conocido como cuchillo tumi, normalmente me responden, profesora, es mancocapac. No, profesora, es pachacútec. Y así me tienen con estas respuestas. Falso, pues. No es ninguno de esos personajes. El ser que está esculpido ahí es Nailam, fundador mitológico de la cultura sicán. Como puedes ver, con este cuchillo tú no vas a cortar tus cebollas para tu ensalada. Este es un cuchillo demonial. Está hecho de oro macizo, tiene incrustaciones de piedras preciosas. O sea que este cuchillo es valiosísimo. Si lo quieres medir en función de dinero, sería carísimo, ¿ok? Y es invaluable, pues, por lo que representa culturalmente para nosotros y para el mundo. ¿Listo? Así que, pues, ya si quieres tener uno, ya puedes hacer uno de madera, ¿no? De papel, de arcilla. Pero jamás vas a tener uno verdadero. Claro, claro que no, ¿verdad? Tenemos por acá en cerámica, este, que es monocromo, que es escultórico, eso es copia, eso es tradición de los mochicas, pues, ¿no? Es escultórico, ¿no? Bueno, monocromo no, ¿no? Porque monocromo, los mochicas no eran monocromos, los mochicas eran bicromos. Pero lo escultórico, eso sí es parte de herencia mochica. O sea, hace estribo, también algunas cerámicas mochicas también tienen hace estribo, ¿no? Y, bueno, en este caso nos han puesto una botella que representa un cazador chimú. Lo que no hemos puesto acá, chicos, y sí se los voy a mencionar, es que hay algunos, este, cerámicos chimú que tienen la característica de que tú los soplas, ¿no? Porque son como unos silbatos que tienen incluidos y tú los soplas y te salen, este, los sonidos de, este, de la, del animal que representa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si encontramos por acá alguno de ellos. Vamos a poner acá, huacos, huacos silbadores. Miren, huacos silbadores. ¿Ves? Ahí tenemos estos huacos silbadores. Se ve claramente uno. ¿Ves? Tú soplas por ahí y te sale, bueno, este no, este es de Bicus, tiene que ser una de, una de chimú. Acá hay una. Ve, como puedes ver, el color que resalta es el negro brillante. De los chimús, su color resalta. Tenemos que ver un vaso silbador chimú de forma, bueno, de forma humana, ¿no? Ahí está, ¿ok? De chimú. Muy carcos silbadores. Ok. Mira, acá tienes un señor que está agarrando uno. Ya. Vamos por acá otra vez. Entonces, religión, adoraban a la luna y al mar. Y ahí están los sacrificios humanos. Como viste en el video de sucedido en el Perú, esta técnica de sacrificar personas se ha practicado en todo el mundo. Desde épocas muy antiguas, ¿no? Desde los Neandertal. Ahí sale en el video. En el caso de América, lo han hecho los aztecas de formas muy violentas, ¿no? Y nosotros también. Acá, por ejemplo, los mochicas, por ejemplo, también sacrificaban cortando el cuello a los oponentes, ¿no? Los hacían desangrar como un pollo. Cuando los vas a matar, ¿no? Les cortas el cuello. Así también degollaban a sus, este, a los perdedores de las guerras. En el caso de Chimú, lo que ha llamado la atención es este entierro donde han encontrado 200 niños sacrificados con el corazón, con el pecho abierto, porque creo que les sacaban el corazón, ¿verdad? Ahora, chicos, a la pregunta, ¿por qué sacrificaban niños y por qué no sacrificar personas de 30, 40, 50 años? O sea, adultos, pues, ¿no? La respuesta es que los niños tienen el alma intacta. Un niño tiene toda la pureza y toda la vitalidad en sí. En cambio, un adulto, más o menos como tú, ya yo, por ejemplo, ¿no? Yo ya, yo estoy usada, pues ya estoy gastada, ya, 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 a lo mejor de mí ya lo di. Ya estoy yo en un siguiente nivel, ya para entrar a los 40 años. En cambio, un niño de 5, 8 años, 6 años, tienen toda la pureza y toda la vitalidad y toda la energía completa en ellos. Entonces, son más valiosos como sacrificio humano. Y recuerda que la idea es pedirle al Dios algo que tú puedes pensar, profesora, pero esto es injusto, profesora, esto es horrible, sacrificar a esos pobres niños, ¿no? Yo sí, yo concuerdo contigo totalmente que debe ser horrible esto, ¿no? Pero acá hay una cuestión de verlo de manera colectiva. O sea, te pongo un ejemplo. Este, hay una, hay una peste en un pueblo, ¿no? Llega una peste y de pronto se enferman, se enferma un niño. Este niño, si tú lo dejas en el pueblo, contagiaría el resto, ¿no? De la peste y todo se contagia y todos se mueren. O la otra opción es que ese niño lo dejes abandonado en un lugar. Bueno, si quiere alguna persona ir con él, puede ir. Será su mamá, su papá, alguien que lo quiere demasiado, que quiera arriesgarse de este contagio y pasar sus últimos días. Porque imagínate que esta enfermedad fuera una enfermedad, así pues, de esas testes que son terminales en cuestión de días. Entonces, alejar a este niño, abandonarlo para que no contagie al resto. Entonces, tú me dices, profesora, esto suena horrible, ¿no? Dejar a un pobre niño que se muera de una enfermedad. Pero la otra opción, querido alumno, es que contagie a todos y que por esta mueran todos los niños, hombres y mujeres, y todos los del pueblo, ¿no? Y sufran todos. Entonces, aquí hay una cuestión de que tendrías que analizarlo, ¿no? No sé si hacer este tipo de, digamos, de ejemplo, o sea, trae muchas, digamos, muchas opiniones, ¿no? De sacrificar algo para lograr un bien mayor. Pero bueno, es más o menos la idea en estos pueblos, ¿no? Dar un sacrificio para que se beneficien de buenas cosechas, ¿no? De abundancia por un bien colectivo de todos. Es la forma de vivir, jóvenes de lo antiguo peruano. Así vivían nuestros antepasados, ¿no? En base a estas creencias. Muy bien, chicos. Vamos con la caída. Ya vamos con la caída de los Chimú. Te pregunté hace un momento en qué se basaba el poder de los Chimú. Cuando te hable del final, tú mismo vas a deducir en qué se basaba su poder. Los Chimús, al ser una cultura expansiva, entran en conflicto con los Incas. Porque los Incas también estaban en pleno proceso de expansión. Cuando los Incas y los Chimús se enfrentan, podríamos decir, así como para simplificarla, ¿ok? Porque no tenemos tiempo. Podríamos decir que los Incas no lograban derrotar a los Chimú. O sea que se enfrentaban y no había una victoria de ninguna de las partes, ¿ok? Entonces, ante esta situación, los Incas decidieron... Hacer un plan, una estrategia. Esta estrategia fue buscar el apoyo de otros casicazgos de la zona de Lima, por ejemplo, que sean enemigos de los Chimú. Y vas a encontrar un montón, ¿no? Porque imagínate un pueblo que te ha conquistado y que te ha sometido. Tú vas a querer liberarte. Entonces, viene otro pueblo a pedirte una alianza para derrotar a ese pueblo que te subordinó. Y lo más probable es que tú aceptes. ¿Para qué? Para que puedas lograr tu libertad. Entonces, los Chimú tenían muchos enemigos en la zona de Lima que se van a unir a los Incas para atacarlos. Pero ahí no está todo, porque además de eso, los Incas van a ir hacia las zonas de las nacientes de los ríos. Y como los Incas eran expertos en ingeniería hidráulica, van a lograr desviar los canales de irrigación hacia otros lugares, de tal manera que los ríos, al bajar hacia las tierras del norte, donde vivían los Chimú, esos ríos van a bajar secos, ¿no? Sin agua. Entonces, imagínate un pueblo que no tenga agua. Pues en el mismo momento no lo vas a destruir, no lo vas a derrotar. Tienes que ser paciente y tienes que esperar poco a poco. Al no tener agua, ese pueblo se va a ir debilitando, porque su economía se va a ir perjudicando. Los campesinos van a comenzar a migrar buscando tierras donde haya agua para poder cultivar y sobrevivir. En base a eso ya no hay mano de obra. La clase gobernante se debilita. Los ejércitos no se pueden mantener. Y cuando ya está debilitado, tú, como enemigo, puedes atacarlos y derrotarlos con más facilidad. Entonces, la clave de los incas estuvo no solamente en buscar alianzas, sino también en quitarles el agua. Y ahí está la respuesta a la pregunta. La base del poder de los Chimú estuvo en el control del agua. Estuvo en el control de los canales de irrigación. En eso basaron su poder los Chimú. El agua es lo que más faltaba en la costa norte y los Chimú lo controlaban. Al perder el agua, por estas trampas que hicieron los incas, al perder el agua, los Chimú no tuvieron en qué sustentar su poder. Se debilitaron y los incas los derrotaron. Desde ese momento, los Chimú se convirtieron en un pueblo sometido por los incas. Tuvieron que convertirse en un pueblo que tribute para los incas. Y más adelante volveremos a mencionar algo de esto, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Chicos, son las 4 y 3, no puede ser, nadie me dijo nada. Ya, al toque nomás. Regresemos a las 4 y 13. Ya, a las 4 y 13 para continuar con los incas. Ya, en un rato nos vemos. Ya, ya, nos pasamos un minuto. 4 y 14. Digan, hagan una señal de que están. Están. Tocó a la puerta. ¿Nadie? ¿A qué hora vuelven, entonces? ¿No hay nadie en clase? Sí, profesora. Sí. Alguien. Ya, gracias por responder. Ya, entonces, de una vez. Se pasa el tiempo. Pantalla. Aquí. Los Aymaras. Ya, chicos. Así que tenemos hasta las 5 en punto para acabar con esto. O no. O 4 y 50, creo que. Chicos, ahí me confirman. Ya no sé si hasta las 4 y 50 o 5, pero 5 creo que es, ¿no? 5. Ya, entonces, ahí tenemos, ¿ya? Vamos con los chancas. Rapidísimo. Los chancas son un pueblo ubicado en la zona de la sierra, bueno, sur, ¿no? Ya, Ayacucho. También entre Apurímac y Huancabelica, pero más si se les identifica con Ayacucho. Los huancas son los principales sucesores de los huari, porque recuerda que los huari, su centro de poder, estuvo en Ayacucho. Los chancas, al igual que muchos otros pueblos andinos, explicaban su origen en base a pacarinas. Que en el mundo andino, una pacarina es el lugar de donde tú provienes. Entonces, la pacarina puede ser un lago, un río, un cerro, una cueva, etcétera, etcétera. Para los chancas, su pacarina eran dos lagunas, ¿no? La laguna de Urcococha y Choclococha. Ellos van a ser derrotados por los incas en la batalla de Yaguar Pampa. ¿Cómo es esto? Te lo cuento de una vez. Cuando los incas estaban en pleno proceso de expansión, con Pachacútec a la cabeza, los chancas también estaban, pues, en ese proceso de guerra, ¿no? De querer defender el territorio y expandirse. Y hay que tomar en cuenta que los chancas eran aguerridos guerreros. Se enfrentan a los incas y de este enfrentamiento los chancas ganan. Entonces, los incas que estaban gobernados por el inca Guiracocha, pues, Guiracocha traiciona a su pueblo porque como rey, ¿no? Se escapa. Guiracocha se fue del Cusco ante esta derrota y lo que se presagiaba para los incas era su final definitivo porque los chancas los tenían ahí, ¿no? Para poder derrotarlos ya de una manera, pues, total. Entonces, en ese momento, en esas circunstancias, uno de los hijos de Guiracocha arma la resistencia, el contraataque y logra derrotar a los chancas en la batalla de Yahuarpampa. Este joven, que se convierte en Pachacútec, ¿no? Este, es el que da inicio a la etapa imperial de los incas. Entonces, la derrota de los chancas fue lo que permitió que los incas comenzaran con su etapa imperial, con su etapa de conquistas, ¿ya? Entonces, la derrota a chancas es importante por eso, porque después de derrotarlos a ellos, los incas comenzaron su expansión como imperio. Entonces, eso respecto a los chancas, ¿no? Algo muy pequeñito. Respecto a los aimaras, también conocidos como reinos lacustres, porque se ubicaban alrededor del lago Titicaca, tenemos que ellos son pueblos que habitan la altura, porque tú sabes que la meseta del Collao llega a medir más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando hablamos de Tiaguanaco, ya te expliqué sus características, ¿no? De los camillones y de los archipiélagos, ¿verdad? Es lo mismo para los aimaras. Es lo mismo porque los aimaras son los descendientes de los tiaguanacos. Viven en la altura, practican los archipiélagos, hacen guaru-guarus, y también su economía se basa en ganadería de altura, ¿no? Consumo de camélidos. En los aimaras vamos a encontrar dos grupos. Los que están en la parte oriental de lago Titicaca son los umasuyos, y los que están en la parte occidental son los urcosuyos. De estos dos grupos vamos a ver que hay dos reinos que son los más fuertes de todos, los koyas y los lupacas. Ahora, lo que tenemos acá es algo complejo, porque estos dos reinos van a entablar, pues, conflictos con los otros reinos, ¿no? Con los canchis, con los, digamos, los canas, ¿no? Los charcas. Son todos estos pueblos que habitaban alrededor de la otiticaca. Pero llega un momento en que todos los pueblos, todos los demás pueblos ya fueron sometidos. Entonces, solamente quedan los koyas y quedan los lupacas, como los vencedores. Entonces, obvio que ahora se tiene que definir quién de los dos va a ser el que va a tener el dominio de este lugar. Entonces, los lupacas buscan, este, no, los koyas buscan el apoyo de los incas para vencer a los lupacas. Y los incas ayudan a los koyas para derrotar a los lupacas. Y cuando por fin se logra esto, ¿no? Y los koyas son los vencedores de los demás reinos eymaras, pues, en ese momento, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Qué te dice tú, tu malicia? Pues, en ese momento, los incas se van a enfrentar a los koyas. Se van a enfrentar al pueblo que logró someter al resto. Y en este enfrentamiento, los incas logran ganar. Y tras esa victoria, los incas, pues, a toda esta zona de los reinos eymaras, los incas lo van a llamar koyas suyo, en honor a los koyas. Además, los incas erróneamente pensaron que el lugar, ¿no? Todo este lugar era un, pues, dominio de los koyas. Pero tú sabes, ahora sabemos que no es así, porque esta zona fue habitada por varios pueblos. Solamente que los koyas, al ser los vencedores de todos, pues, a los incas se les dio la idea de que era todo territorio koya, pero no exactamente es que haya sido así, ¿no? Sino que los koyas fueron los que derrotaron al resto. Los aymaras fueron anexados al imperio incaico, ¿ya? Y acá tenemos a los chachas, para allá pasar con los incas. Los chachas o chachapoyas son conocidos como los hombres de la montaña, porque ellos van a vivir a, pues, más de 3.000 metros sobre el nivel mar, bueno, 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la zona de Selva Alta, entre Amazonas y San Martín, entre los valles del río Utcubamba. O sea, tuvo dos centros más importantes, ¿no?, de poder, que fueron Kuelap y el Gran Pajatén. Kuelap es lo que tú estás viendo ahí en la imagen, que son unas construcciones que ya están, pues, deterioradas, ¿no?, están en ruinas, pero si tú las vieras construidas, ¿no?, como antes, podríamos observar parqueras. He visto unas paredes, chicos, de más o menos, si los calculamos con una casa, yo habré calculado en esa pared como unos 7, 8 pisos de casa, o sea, altísimo. Muy altas estas construcciones que, sobre todo la parte de muralla, que estaba, pues, recubriendo toda esta zona de construcciones. Los sechapoyes, desde la altura, van a tener la ventaja de poder observar a su alrededor y así poder estar alertas a cualquier ataque. O sea, esta ubicación les da a ellos una ventaja para defensa y también para atacar. En cuanto al Gran Pajatén, es una zona que, por estar tan debilitada, destruyéndose, ¿no?, por el paso del tiempo y por la geografía del lugar que es húmeda, ¿no?, se deteriora más rápido. Entonces, la zona de Gran Pajatén no cuenta con, son horario de visitas. Tú no puedes entrar a Gran Pajatén a menos que sea para algo de estudio, lo cual tendrías que certificar, ¿no?, como que estás en una investigación o restauración o algo así, pero si no, no te permiten entrar. En cuanto a sus formas de entierro, destacan unos sarcófagos, conocidos como sarcófagos de carajía por el lugar, ¿no? Estos sarcófagos es como lo que tú ves acá en esta imagen. Son unos sarcófagos hechos de piedra que en su interior tienen el cuerpo de una momia que pertenecía a la élite, a la clase gobernante. Estos sarcófagos tienen la particularidad de estar colocados en la parte alta de las montañas. Ellos son como guardianes de las montañas. ¿Por qué los pusieron tan alto, profesora? ¿Por qué los pusieron en la montaña? Porque se cree que desde ahí podían resguardar mejor todo, toda la montaña, ¿no? como guardianes espíritus de la montaña y porque además se dice que estos sarcófagos al ser tan valiosos y con tantos objetos importantes antes eran robados, eran abiertos por otros pueblos. Entonces, los chachapoyas para resguardar eso los colocaron ahí en las partes de las montañas. ¿Ya? Y por último los pinchudos que son unos amuletos de madera que representan una figura masculina como tú puedes ver y pues era como una especie de adornos de amuletos de las casas. Y bueno, es eso, ¿no? Destaca su nariz, sus orejas, sus manitos cruzadas acá en el pecho, ¿no? Entonces, es lo que destaca de los pinchudos que allá en Amazonas son tan conocidos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nada más que decir, vámonos con los incas, ¿ya? Porque tenemos ahí 35 minutos y ojalá que no nos falte el tiempo. Los incas o el Tahuantinsuyo, es de aquella cultura que se va a desarrollar en el horizonte tardío, ¿ok? Y que tiene un periodo de desarrollo bastante corto si los comparamos con otros pueblos. Van del siglo XV al siglo XVI. Su etapa imperial, la más importante de su etapa imperial, tiene medio siglo nada más, aproximadamente. Fue muy rápido el ascenso y la caída de los incas. Ahora, si buscamos su origen, el origen de los incas, lo vamos a encontrar en el intermedio tardío, ¿ya? En el intermedio tardío, ahí está el origen de los incas. Y en el horizonte tardío está su desarrollo y apogeo total. Entonces, los incas tenemos, pues, que se desarrollan en el horizonte tardío y los incas son considerados como el tercer imperio panandino, ¿ya? Recuerda que panandino hace referencia a algo muy grande, a algo muy expansivo. Se va a dividir en cuatro zonas conocidas como los famosos suyos. Tenemos el Chinchaysuyo, que está hacia la parte norte. Tenemos el Coyasuyo, que está hacia la parte sur. Tenemos el Contisuyo, que está hacia la parte del oeste, ¿no? Del mar. Y tenemos el Antisuyo, que está hacia la parte de la selva. Estos son los cuatro suyos creados por Pachacútec, el gran organizador del imperio incaico, ¿ya? Pachacútec fue el que dividió el territorio en cuatro suyos. Cada suyo se caracteriza por algo. Ahora, acá no quisiera, jóvenes, que ustedes traten de memorizarse tanto lo que es cuál está al norte, cuál está al oeste, cuál está al sur, porque va a ser un dolor de cabeza. En otros textos se menciona que el Coyasuyo es el que está al sur. Y como puedes ver en esta imagen, se dice que el que está al sur es el Contisuyo. Entonces, mejor no nos hagamos problema con cuál es el sur, norte, centro, y tratemos de recordar otro tipo de características. Por ejemplo, el Chinchaysuyo es el lugar que tiene más tierras para la agricultura y más mano de obra, porque es la zona más poblada, es la zona de mayor población. Y si es que no te parece muy difícil de creer, hasta el día de hoy también tiene esa característica, ¿no? El norte del Perú es la zona que más tierras utilizan para la agricultura y también es la zona que más poblada está a nivel del Perú. ¿Ya? En cuanto al Coyasuyo es una zona la más grande, el Coyasuyo fue la más grande y la importancia que tiene es ganadera, carne, lana, metales, ¿no? Son las cosas que los incas más van a obtener de esta zona. En cuanto al Contisuyo es la zona que es más pequeña pero tiene importancia por la pesca, por el comercio, ¿ya? Entonces, esa es la parte del Contisuyo. Y la parte del Antisuyo es la parte de Selva Alta donde ahí podemos encontrar coca. ¿Ok? Entonces, cada sitio tiene una importancia estratégica para los incas. Los incas llegaron a ocupar hasta territorio de seis países. Por el norte llegaron hasta la zona de Colombia, ¿no? Río Angasmayo. Por el sur llegaron hasta la zona de Chile, es el río Maulé. Por el oeste el Océano Pacífico y por el este la selva amazónica. Como quien dice o como dicen para los incas la selva fue su límite. La selva no lo pudieron o no lo lograron penetrar. Solamente parte de ceja de selva o selva alta. Nada más hasta ahí. Tenemos entre características que los incas sometieron a muchos pueblos. Por eso se dice que los incas fueron una cultura multietnica pluricultural porque los incas van a estar formados por una gran cantidad de pueblos. Y recuerda que los incas ellos no mataban, ellos no aniquilaban a los pueblos que sometían porque a los incas los incas eran inteligentes. Ellos sabían que al matar a todos los pueblos al final con qué mano de obra se iban a quedar. A ver, tú dime, si tú conquistas un pueblo y los matas a todos, luego como tonto mataste a todos y luego ¿qué haces? ¿De dónde vas a obtener trabajo? ¿Dónde vas a mano de obra? ¿Dónde obtienes suficiente capacidad y energía para producir, para poder cultivar, mantener tu imperio? No, no hay pues. Entonces, los incas no mataban por placer ni tenían esas técnicas de asedio ni ataque, pero lo que sí los incas es que tenían que mantenerte sometido. Y para eso los incas contaban con ejércitos poderosos, ¿no? Y también los incas solían respetar tus tradiciones culturales. O sea, si tú tenías un dios, los incas no te prohibían que lo dejes de adorar. Lo que sí te exigían es que adores a sus dioses, como el sol, por ejemplo, que es el dios más importante, pero no es que te pedían que olvides adorar tus antiguos cultos. Tampoco te pedían que olvides tu lengua. Los incas te enseñaban el runasimi, que era el quechua de ellos, pero en ningún momento te decían olvida el uri, el kauquil, el muchic, el quijnan, no te obligaban a olvidar tus lenguas autóctonas. Entonces, los incas respetaban cada una de esas características culturales. Su capital estuvo en el Cusco, sus ciudades conocidas como yactas, las provincias eran conocidas como huamanis, sus caminos eran conocidos como el capaqñán y recuerda que esos caminos fueron hechos por los huari, los incas solamente los terminaron de construir y aumentaron algunos tramos más. En cuanto al desarrollo histórico tenemos dos fases, la fase regional y la fase imperial, ya, regional e imperial. Ahora, antes de hablar de estas fases, queridos chicos, nos falta mencionar el origen de los incas. Creo que más adelante no está. Vamos a ver si está acá, aunque no lo creo. ¿Ves cómo lo pensaba? No está, así que vamos a mencionar el origen de los incas. Para explicar el origen de los incas podemos recurrir a dos versiones, la versión histórica y la versión legendaria. La versión histórica nos habla, o mejor dicho, nos lo comenta el historiador Valdemar Espinosa. Valdemar Espinosa nos dice que los incas proceden de la cultura tiahuanaco o también conocida como cultura puquina. Se piensa que los puquinas fueron atacados por los aymaras en la etapa del intermedio tardío y ante este ataque los puquinas escaparon de su territorio de una manera muy intempestiva que no les dio tiempo ni de organizarse ni de ver a dónde van. O sea, fue algo muy sorpresivo y los que lograron escapar solamente fueron de la élite, ¿no? La clase gobernante fueron los que escaparon de este terrible ataque que sufrieron de los aymaras. Entonces, esta élite puquina escapó hacia la zona de nor, hacia el noreste y estos puquinas fueron los que llegaron hasta el Cusco dando origen a la cultura inca. Entonces, como conclusión podemos decir que los incas proceden de la cultura tiahuanaco. Ahora, si nos vamos a una versión legendaria vamos a escuchar las leyendas de los hermanos Ayar y la leyenda de Mancocapac y Mamaogyo. La leyenda de los hermanos Ayar tiene varias versiones. Una de ellas, por ejemplo, es la de Juan de Betanzos que dice que los cuatro hermanos Ayar salieron del cerro Tamputoco con sus respectivas esposas. Estos hermanos eran Ayarcachi, Ayarauca, Ayaruchu y Ayarmanco con sus esposas que a la vez eran sus hermanas. Salieron de un cerro y de una cueva y de las y en este en este cerro habían en realidad tres cuevas, de una de las cuevas salieron los hermanos Sayar y de las otras y de las otras cuevas salieron otras familias, los Tampus y también los Maras. Pero en nuestro relato queremos resaltar la presencia de los Ayar, ¿no? Obviamente. Los Ayar comenzaron a caminar buscando un lugar donde establecerse porque ese fue el designio de su padre, el dios Sol. en el camino comenzaron a darse problemas porque los hermanos envidiaban a Ayarcachi que era el más talentoso, era el más hábil, el que con su onda podía abrir, ¿no? los caminos y los cerros. Entonces sus hermanos por envidia lo engañaron, lo llevaron hasta la cueva, lo hicieron entrar y se le cerraron la puerta con una piedra gigante. Ayarcachi lleno de furia gritó y gritó hasta que salió de la cueva, voló, se posó sobre sus hermanos, les echó una maldición y se convirtió en piedra. Tiempo después cuando llegaron a otras zonas los otros hermanos Ayarauca y Ayaruchu también se convirtieron en piedra. Entonces el que finalmente logró llegar hasta el Cusco con las cuatro mujeres fue Ayarmanco que se hizo cambiar de nombre a Mancocapa. La leyenda de los hermanos Ayar queda hasta ese punto nada más. De aquí hay una digamos hay una continuación. Mancocapa y Mamaogyo los dos hermanos que lograron quedar vivos fueron introducidos en la gotiticaca por orden de su padre el dios Inti para que pues fueran purificados. Después de haberse purificado ellos van a salir de la gotiticaca con una misión ir a buscar un lugar donde establecer un reino. Para eso a Mancocapa le dieron una vara una barreta de oro y en donde se hundiera la barreta ahí Mancocapa tenía que fundar la nueva etnia Inca. La barreta se hundió a orillas del cerro Guanacaure en el valle de Urubamba y ahí es donde Mancocapa y Mamaogyo decidieron fundar su reino. Y es así chicos como se explica el origen de los Incas. La leyenda de los hermanos Ayar tiene varias versiones la que hemos tratado de contar es la de Juan de Betanzos mientras que la leyenda de Mancocapa y Mamaogyo solo tiene una versión y esa corresponde al cronista Garcilaso de la Vega en su obra Los comentarios reales. Ahí te habla de cómo fue esta situación de de estos de cómo se originó el Cusco los Incas. Ahora en la parte del Estado regional de los esta etapa chicos es aquella en donde en la que va desde Mancocapac hasta Huiracocha o sea que aquí vamos a encontrar a los primeros Incas. Vamos a mencionarlos ya a ver si no nos hemos olvidado. Mancocapac Sinchirroca Yokeyupanqui Maitacapac Capayupanqui Inca Roca Yahuarhuaca y Huiracocha Los ocho primeros Incas se encuentran en esta etapa regional. ¿Qué significa regional profesora? Significa que en esta etapa los Incas todavía no se expanden en esta etapa los Incas todavía están solamente en el Cusco nada más. Como te mencioné hace un momento en el gobierno de Huiracocha los Chancas los derrotan a los Incas Huiracocha se escapa y el único hijo que se quedó para armar la resistencia fue Cusiyupanqui que armó la defensa derrotó a los Chancas y desde ese momento con esa victoria este jovencito Cusiyupanqui se cambió de nombre por Pachacútec que significa persona con quien inicia una nueva era. Entonces desde Pachacútec en adelante tenemos la fase imperial tenemos a Pachacútec Tupac Yupanqui Huayna Capac Huáscar y Atahualpa cinco Incas de la etapa imperial más ocho Incas de la etapa regional tenemos un total de trece Incas que se mencionan ok esto es el famoso Capac Cuna ya el Capac Cuna es la lista oficial de los Incas y nosotros contabilizamos a trece Incas ocho regionales y cinco imperiales Pachacútec es el más importante de todos porque él es el organizador de la etnia Inca él es el que organiza crea los chasquis el servicio de las ayas los principales templos como el coricancha él crea el sistema de los mitmas organiza los suyos logra las máximas conquistas con su hijo Tupac Yupanqui él es el que derrotó a los chancas por lo tanto no olvides Pachacútec es el más importante de los Incas porque él es el creador del estado imperial Inca Tupac Yupanqui es su auqui heredero él es el que va a tomar las riendas desde que muere Pachacútec ahora ¿cómo es eso profesora de que es auqui? a ver te explico en Europa tú sabes que cuando un rey se moría inmediatamente se coronaba al nuevo sucesor ¿verdad? como dice el dicho al rey muerto rey puesto seguro que ustedes han escuchado ese dicho ya ese dicho se aplica a la perfección a las monarquías de Europa en donde moría un rey y al siguiente hora o a los pocos horas se estaban coronando a un nuevo rey que era el hijo de sangre del rey que había muerto este nuevo rey que asumía el poder nadie sabía si es que tenía las capacidades o si no las tenía de repente era una persona sin voluntad sin capacidad sin decisión ni muy influenciable o cualquier otra cosa pero ahí ellos no en Europa la costumbre no era pues criticar al rey ni nada de eso sino simplemente obedecer su gobierno su monarquía en cambio aquí los incas eran totalmente distintos acá en los incas para que tú puedas ser el auqui elegido como el sucesor tú tenías que demostrar muchas destrezas muchas habilidades fortaleza valentía y otro tipo de virtudes y esa situación jóvenes es lo que impulsaba o es lo que generaba que cada vez que se tenía que elegir a un inca heredero resucitaban muchas rivalidades ok o sea tú has escuchado hablar de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa verdad si profesora todo el mundo sabe que Huáscar y Atahualpa fueron enemigos ok pero de repente lo que tú no sabes es que ese tipo de pleas enfrentamientos y rivalidades siempre se daban a la hora de elegir al nuevo inca jóvenes ¿sabes por qué? porque el inca el rey ¿no? el inca tenía varios hijos en sus diferentes esposas entonces a la hora de elegir al auque heredero se supone que el favorito para este cargo era el hijo de la colla porque la colla era la mujer principal pero imagínate tú que el hijo de la colla fuera una persona sin voluntad sin capacidad totalmente pues ajeno a lo que estaba pasando en el imperio y de repente su otro hijo ¿no? de otra mujer si tenía las cualidades que se requerían para poder tomar el trono en este tipo de casos aquí venían los conflictos porque no solamente estaban en juego los intereses de los candidatos al trono sino que además estaban en juego los intereses de las familias ¿no? de cada uno de estos postulantes al cargo entonces en cada elección de un nuevo inca siempre habrían problemas siempre habrían conflictos en la sucesión porque recuerda que acá no solamente se elegía al hijo de sangre del inca acá ese hijo tenía que demostrar que realmente tenía las capacidades y cualidades para poder ¿no? este heredar al inca muerto ¿ya? entonces en el incanato hubo un auki que era el favorito a ser elegido para el cargo sí sí había pero eso también dependía de que los otros hijos del inca no tuvieron otro tipo de capacidades que sean mejores que las del auki y si es que eso llegaba a pasar se suscitaban rivalidades y guerras y finalmente ya cuando esas guerras pasaban se podía elegir al nuevo inca ¿no? entonces era así como que medio complejo esta situación muy bien Huayna Capac también fue uno de los incas de la etapa imperial con el cual se logró la máxima expansión territorial y luego tenemos a Huascar y Atahualpa con ellos se dio una guerra civil ¿no? a ver ¿cómo se dio esta guerra civil? cuando cuando Huayna Capac era inca Huayna Capac había elegido a su auki heredero ya jóvenes porque eso los incas lo podían hacer el zapa inca podía elegir quién iba a ser su auki heredero entonces el elegido para esto era Ninan Coyuchi que era hijo de Huayna Capac al igual que Huascar al igual que Tahualpa que también eran hijos pero de otras mujeres de otras concubinas entonces vamos a ver que permítanme chicos ya entonces vamos a ver que cuando estamos ya estamos en el siglo 16 y los españoles han comenzado a llegar a América entonces enfermedades como la viruela han comenzado a brotar generando pestes aquí en América Central la peste llegó con mucha fuerza que comenzó a matar a cientos y a miles de indígenas y cuando la peste estuvo pues más cerca a nosotros hasta Ecuador el inca Huayna Capac al estar ahí se enfermó de la peste y murió rápidamente ante esa situación quien queda supuestamente como su auki heredero era Ninan Coyuchi que era el favorito para que asuma el gobierno tras la muerte de su padre pero Ninan Coyuchi también murió porque también le dio viruela entonces ni Huayna Capac ni el auki Ninan Coyuchi estaban vivos para reclamar el trono fue ahí donde Atahualpa por consejo de su madre fue y reclamó ser coronado como el nuevo zapa inca a lo que una facción una facción de las panacas lo aceptaron y decidieron autorizar su digamos selección como el nuevo inca el nuevo inca gobernante cuando Atahualpa se entera de que han coronado a su medio hermano Huáscar pues la mamá de la mamá Atahualpa es la que comienza a reclamar el título para su hijo como diciendo mi hijo tiene más cualidades que Huáscar así que mi hijo le corresponde mi hijo se merece ser el nuevo heredero de la corona entonces ahí comienzan las rivalidades entre Huáscar y Atahualpa pero recuerda que en esta rivalidad los que más interés tienen en que Huayna Capac o Huáscar o Atahualpa gane esta guerra los que más interesados están en esto son las panacas profesora ¿qué son las panacas? las panacas son las familias de los incas gobernantes y esas panacas son las más interesadas en que uno de sus candidatos gane el nuevo cargo de Zapa Inca porque de esa manera si tú logramas hacer que tu candidato logre ganar tú vas a mantener todos tus privilegios que van a ser los más altos todos tus beneficios todo lo vas a conservar como siempre por eso que las panacas se peleaban para que sus candidatos sean los elegidos la guerra entre Huáscar y Atahualpa tú ya sabes que Huáscar lo va a perder Atahualpa lo derrota y posteriormente lo manda a ejecutar en el Cusco ya lo mandó a ejecutar a su propio hermano en el Cusco y de esa manera chicos frente a esta rivalidad frente a esta guerra civil el Tahuantinsuyo se debilitó y eso eso fue parte de la explicación por la que los españoles le ganaron ganaron la guerra a los incas y nos sometieron muy bien ya esto de la resistencia de Vilcabamba lo veremos en la siguiente clase vamos avanzando por acá en cuanto a la sociedad tenemos a la nobleza y tenemos al pueblo ya nobleza y pueblo en la nobleza tenemos tres tipos de nobleza nobleza de sangre nobleza de privilegio y nobleza provincial la nobleza de sangre esas son las famosas panacas como te vuelvo a repetir son la familia de sangre de los incas jóvenes si en el incanato hubo trece incas cuántas panacas hubo entonces la respuesta es muy fácil entonces hubo trece panacas porque recuerda que cada panaca representa representa a una familia de los del incan o sea cada inca tuvo su propia panaca las panacas son la nobleza más importante son los que más privilegio tienen y más beneficios dicen que para que una panaca mantenga sus privilegios aunque el inca haya muerto sabes cuál es el ahí jóvenes el secreto muy fácil para que tú conserves todos tus privilegios de tu inca muerto tú tienes que momificar a tu inca y tienes que guardarlo tú guardas a tu momia la tienes ahí guardadita peinadita perfumadita y cada vez que había una ceremonia una fiesta no tú tenías que sacar a tu momia no a la plaza a pasear a tu momia tienes que sacarla exhibirla que tu momia está bien no y eso corroboraría que tú vives no que tú recuerdas a tu momia que tú tienes muy vivo su recuerdo y eso sería pues una un motivo o una digamos este prueba para que tú puedas conservar todos tus beneficios y privilegios la nobleza y el privilegio está conformada por aquellos que han hecho un mérito y el inca los ha premiado ascendiendo los a ser parte de la nobleza por ejemplo acá pueden estar las ajas los chasquis algún militar de rango inferior algún sacerdote también de rango menor podían estar en este grupo y ser condecorados por el zapahínca para subirles de nivel social y ser parte de la nobleza de privilegio y en la nobleza provincial estamos refiriéndonos a aquellos señores señores que fueron conquistados por los incas por ejemplo el señor chincha min chancaman astoy y tomay huaraca que eran los líderes de los chancas estas personas que te acabo de mencionar ellos eran reyes en sus respectivos pueblos verdad min chancaman era el máximo señor de los chimú y el señor el señor chincha era el máximo señor de los chincha verdad entonces estos personajes que fueron reyes y gobernantes de sus pueblos estos señores siguen siendo parte de la nobleza ok ellos siguen siendo de la nobleza pero ya no es una nobleza central ahora se convierte en una nobleza periférica pero igual van a mantener sus beneficios privilegios y entre otras cosas ya pero son nobleza provincial jatún runas chicos eres tú y soy yo los jaturrinas son todos los hombres y mujeres del imperio que trabajan que cumplen con su mita que prestan su trabajo para beneficiar a otra persona son todos los hombres y mujeres campesinos del incanato se organizan en ayus el ayu te lo expliqué en una clase pasada es la comunidad de campesinos que ha existido desde siempre en el territorio andino sus miembros están vinculados por la tierra obvio si tú vives en un mismo ayu el lugar donde vas a habitar es la misma tierra lógico y además tienen parentescos sanguíneos en un ayu todos son como familia papá mamá primos tíos suegros todos son familia tienen lazos de parentescos sanguíneos dentro de los runas tú puedes elegir a los jóvenes más rápidos más hábiles para que sean chascos y el chasqui es el que lleva mensajes recorriendo todo el kapak ñan ese mensaje no siempre es escrito porque recuerda que los incas no conocieron la escritura ese mensaje más bien puede ser oral o quien sabe también puede ser un paquete o si no puede ser un quipus que según dicen algunos sería la forma de escritura que los incas conocían ok y también tenemos acá a los agyas las agyas chicos son mujeres que vienen de diferentes grupos sociales hay agyas que pueden venir del pueblo como también agyas que vienen de nobleza provincial o sea las agyas vienen de diversos grupos y en todo caso son mujeres muy jovencitas que son casi niñas de 11 12 13 años que son vírgenes y que van a ser arrancadas de sus ayus para ser llevadas al ayahuasi y ahí van a ser educadas por las mamaconas ¿qué es lo que te van a enseñar en el ayahuasi? te van a enseñar cómo elaborar ropa fina para la nobleza inca o también preparar bebida para las fiestas y por último cuando el inca tiene un conquista a un nuevo pueblo y quiere hacerle regalos a ese pueblo como parte de una alianza el inca también puede disponer de algunas agyas y mandarles como regalos a los señores con los cuales ha hecho una nueva alianza entonces las agyas también podían servir para ser enviadas como regalos o en el último de los casos podían ser dadas como trofeo a algún militar o algún funcionario que ha cumplido bien su trabajo entonces en recompensa se le puede dar la mano de una agya para que se casen ok y los mismos son colonizadores por ejemplo imagínate que los incas han conquistado un nuevo territorio y ese territorio está despoblado entonces ese lugar hay que poblarlo para que haya mano de obra y puedan trabajar la tierra entonces ¿qué hace el estado inca? va a elegir a una población entera que son los mismas y los va a mandar a ese lugar no importa si está lejos o está cerca sierra o selva no importa son enviados obligatoriamente a colonizar esos lugares a poblarlos a hacer mano de obra para que en ese lugar también se produzca porque recuerda que a los incas lo que más les interesa es la producción que la producción aumente siempre el yanacona es aquel hombre más del cual su historia es más triste porque ellos son sacados de sus ayus y ya no regresan más son enviados a las familias de las panacas y ahí tienen que cumplir labores domésticas como si fuese un ciervo entonces yanacona tiene una esa actividad tiene esa forma de ser que es algo perpetuo ya no cambia esa condición y los piñas son los esclavos que trabajan en los cocales políticamente vamos a tener que en el incanato existe una diarquía ¿por qué? porque tiene esa zapainca que es pues el máximo rey ¿no? poder tiene poder político tiene poder militar civil ¿no? tiene todo tipo de poderes menos religioso el poder religioso se le otorga a otra persona que es el sumo sacerdote también llamado el huilak humo esta persona es tan importante como el inca con la única diferencia de que solo se dedica a los temas religiosos y además esta persona por lo general es una persona muy cercana al inca que puede ser su propio hermano o su tío o su primo una persona muy cercana al inca también en el incanato existe un correinado porque recuerda que el zapainca siempre está de la mano con su heredero ambos son los que realizan las conquistas ambos son los que someten a los pueblos ¿para qué se hace esto? para que el día en que el inca muere el auki sea coronado y sepa llevar todo el gobierno de la mejor manera y el inca es un ser divinizado él es hijo del sol del inti por lo tanto es un ser divino que anda cargado de una litera que es una persona que no puede tocar el suelo no lo puedes tocar no lo puedes mirar o sea es como un ser totalmente divinizado entonces tenemos aquí en este esquema tenemos el zapainca que es la máxima autoridad está su hijo el auki que es el príncipe heredero el auki es el hijo de la koya con el zapainca o sea esa es la digamos esa es la la primera opción ¿no? si el auki hijo de la koya no tuviese las capacidades o habilidades para ocupar el cargo pues se podrían presentar otros hijos del zapainca con otras mujeres porque recuerda que el inca puede tener muchas esposas más que son pues esposas de segundo turno pero ya en esas circunstancias se generarían conflictos porque entre los otros hijos del inca también también reclamarían el trono y ahí comenzarían a darse los conflictos y las guerras de sucesión el que fiscaliza todo en el imperio es el cuctucurricuy que es como los ojos y oídos del inca los aposuyos son cuatro porque es un aposuyo por cada suyo y son los jefes de los suyos que además ellos son los que asesoran al inca por lo tanto también se les conoce como tawantinsuyo camachic el apunchic o tocricuy es el que gobierna una provincia y el curaca es el que gobierna un ayu y es un ser divinizado porque su ayu lo venera lo carga en litera también ya chicos son las cinco de la tarde vamos a terminar hasta aquí y ya la otra semana vamos a tratar de recuperar esta última partecita que nos ha quedado que estamos debiendo pero igual tenemos que cumplir con la hora y en este momento ya tienen que dar pase a otro curso muy bien así que solamente les voy a dar las claves y ya nos despedimos ya entonces acá tengo el material espero que hayan podido sacar sus claves solamente corroboramos si está bien o está mal a ver entonces en la número uno marca la opción a ver la C de casa en la número dos marcan la de avión en la tres la de de nano en la cuatro la C de casa y en la cinco también la C de casa ya entonces y la C de casa es y Gracias.